Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, 27 de septiembre de 2018. Y vamos a dar comienzo al onderdía, pero primero me vaya a permitir que le dé la bienvenida a nuestro portavoz, que todos sabemos que ha sufrido un percance de salud, pero que aquí está recuperado en tiempo récord. Así que, enhorabuena y que todo te vaya muy bien, y que la salud, a partir de ahora, esté en mejores condiciones. Tiene la palabra el señor secretario. Actas anteriores, sesión ordinaria del 31 de mayo del 2018, extraordinaria del 11 de junio del 2018 y extraordinaria del 11 de agosto del 2018, para aprobación de las actas correspondientes. Comunicaciones y resoluciones. La número 59, reclamación patrimonial. La número 60, inscripción en el registro de parejas de hechos. La 61, cambio titular, licencia de apertura. 62, paralización de obra. 63, licencia de animal potencialmente peligroso. 64, cambio titular, licencia de apertura. 65, convocatoria de junta de gobierno. 66, licencia de apertura. 67, tarjeta de arma. 68, tarjeta de arma. 69, inicio de expediente sancionador. 70, inicio de expediente sancionador. 71, resolución de expediente sancionador. 72, 73, 74, 75, 76, resoluciones de expediente sancionador. 78, cambio titular, licencia de apertura. 79, aprobación, licencia de obra. 80, gratificación funcionario. 81, convocatoria de junta de gobierno local. 82, cambio titular, licencia. 83, encomienda de recursos contenciosos. 84, renovación, licencia para obtenencia de animal peligroso. 85, concesión de licencia de apertura. 86, renovación de licencia administrativa animales peligrosos. 87, renovación de animales peligrosos también. 88, convocatoria de junta de gobierno. 89, inicio de procedimiento de concesión títulos de hija predilecta e hija adoptiva. 90, inicio de procedimiento de galardones torres de Nerva. 91, convocatoria pleno extraordinario. 92, inicio de expediente de arrendamiento plaza de toros. 93, nombramiento jefa accidental de la policía local. 94, autorización prueba deportiva. 95, modificación de crédito. 96, autorización de instalación placa abado permanente. 97, vado permanente. 98, resolución de expediente y 99 también. 100, inicio de procedimiento de arrendamiento a peadero de autobuses. 101, inicio de expediente sancionador. 102, resolución expediente. 103, desestimación reclamación patrimonial. 104, convocatoria de junta de gobierno. 105, animal peligroso. 106, desestimación reclamación patrimonial. 107, caducidad, licencia animal peligroso. Y 108, caducidad, licencia animal potencialmente peligroso. Cuenta general del 2017. Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017, determinada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión, celebrada el 15 del pasado mes de mayo, fue sometida a información pública mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia número 106, de fecha 4 de junio de 2018, por plazo de 15 días y 8 más, de conformidad con lo establecido en el artículo 212, número 2 y 3, del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto 2, 2004, de 5 de marzo, no habiéndose presentado alegación o reclamación alguna contra la publicación de referencia en el indicado plazo de exposición. El dictamen ha sido favorable con la abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida y del Partido Popular. Vamos a votar la cuenta general. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del Grupo Socialista y en contra Izquierda Unida, el PP y el concejal no ha escrito. Propuesta, alcaldía, aprobación, plan municipal de prevención, seguimiento y control del asentismo escolar. De conformidad con lo determinado de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobada por Decreto 2, 2004, de 5 de marzo, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. La aprobación del Plan Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Asentismo Escolar. El dictamen ha sido favorable con la abstención de Izquierda Unida y del Partido Popular. Muy bien. Tiene la palabra la concejala de Educación. Buenas tardes. Bueno, pues antes de decir por qué traemos la propuesta del Plan de Prevención de Asentismo, voy a explicar un poco qué motiva su desarrollo y el que hoy esté aquí. A lo largo de los diferentes cursos escolares, tanto el colegio como el instituto, nos reunimos en servicios sociales para ir estudiando cómo va evolucionando el estudio de los alumnos de nuestro municipio. Y, como he dicho en las comisiones informativas, Nerva no es un municipio que, justamente, sea notorio por el absentismo. Pero sí es cierto que cierto alumnado llega tarde a las clases o tiene ciertas faltas sin justificar. Las comisiones de prevención del absentismo se reúnen a lo largo del año y, en una de ellas, Delegación de Educación, estuvo presente y, viendo la gestión que realizábamos desde hacía varios años, porque todo se vuelca en el sistema Seneca, que es desde donde trabajamos los centros educativos, observó que no había un plan municipal y estuvo alentándonos a que lo desarrolláramos, porque éramos un municipio que, a nivel de prevención, trabajábamos muy bien. Con lo cual, pues, ellos nos dieron unas directrices, estuvieron marcándonos las líneas de trabajo, estuvieron estudiando todo lo que se había recogido en acta sobre este tema y se ha ido elaborando poco a poco. Como he dicho al comienzo, nuestro municipio no es que se caracterice por eso, pero creo que siempre debemos estar alerta a lo que pudiera pasar, porque hay diversidad en el alumnado y, con esta prevención, podemos facilitar que el alumnado termine sus estudios y pueda acceder o bien a ciclos o bien a otro tipo de salidas de educación y tenga mejor futuro. Y de ahí que traigamos aquí a este plan de absentismo. Si ahí tenéis alguna pregunta, pues, no tengo inconveniente de responderla. Muy bien, muchas gracias. El concejal no ha escrito. Buenas tardes. Voy a apoyar la moción del Partido Socialista, pero también hacerle una pregunta, señora concejala. Cuando vinieron la gente de la delegación de educación, ¿vieron las instalaciones? ¿Vieron los patios, la situación en la que están? ¿Vieron la climatización de las aulas? ¿Vieron las instalaciones generales? ¿Vieron el vallar perimetral? Porque es que llamaron la atención de que no hay un plan de educación en Nerva y resulta que no hace ninguna propuesta para arreglar las deficiencias graves que hay en los centros de Nerva, yo creo que es un error de burtú. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, como le dije, la Comisión Informativa, por responsabilidad, la voy a aprobar, pero entiendo que este tipo de documentación, se lo vuelvo a hacer hincapié, hay que entregarla con más antelación. No podemos venir en el último día deprisa y corriendo diciendo que se ha acabado antes de ayer o se ha acabado ayer o que todavía está el proyecto a medio hacer y que… porque es que al final siempre pasa lo mismo. Venga. Muy bien, muchas gracias. Por izquierda unida, la portavoz. Sí, antes de contestar y entrar en el punto, pues quería hacer públicamente al compañero Isidoro, conceja del Partido Socialista, que nos alegramos muchísimo de tenerlo aquí, de verlo también, de que cambie de filosofía de vida y todos con él, puesto que ya es el segundo susto que sufre esta corporación. Entonces, esperemos que ya nos quedemos ahí y que nos alegramos muchísimo de que podamos volver en este pleno a verlo con esa cara de felicidad y que, aunque discutamos, eso le influya en el ánimo para que su salud no vuelva hacia atrás. Además, este año estamos con el compañero Francis, también sufrió uno hace poco, estamos muy… En fin, que por favor, cuídense todos y todas. Gracias. Bueno, el plan de asentismo municipal de prevención, seguimiento y control del asentismo escolar. Nosotros lo vamos a aprobar porque creemos profundamente que es un tema que hay que gestionarlo, que además hay que gestionarlo coordinadamente entre todas las Administraciones implicadas y es manifiesto que nos hubiéramos deseado tenerlo con más antelación, incluso de haber podido aportar cosas, haber hecho propuestas de mejora, pero bueno, entendemos que desde la Concejalía de Educación no ha tenido bien o no han podido entregarlo con más antelación. Es un tema, como decía, que es imprescindible que esté controlado y, sobre todo, prevenir para que, aunque Nerva no sea un pueblo, afortunadamente, donde haya muchos grandes problemas de asentismo, pero que siempre esté controlado y se pueda prevenir para que no vaya más y los que haya, pues que se controlen y los niños puedan, en la etapa educativa, puedan disfrutarla en las mejores condiciones posibles. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. ¿Va a tener un segundo turno de intervención? SEÑORA PRESIDENTA. Señor Gallardo, le voy a contestar que me ha hecho una pregunta. Los técnicos que vinieron de delegación son diferentes a los que llevan el tema de las instalaciones de los centros educativos. No tienen nada que ver. Pero sí se han interesado tanto por el instituto como por el colegio de Nerva. De hecho, en otros plenos se ha anunciado que iban a arreglar el polideportivo, el ascensor y la climatización del instituto. Y, por otro lado, pues hay otras negociaciones con el colegio. De hecho, ya que usted me ha hecho la pregunta, pues ya anticipo que van a comenzar las obras del polideportivo, porque ha sido un compromiso y una apuesta de la Consejería de Educación, junto con este equipo de Gobierno, para que mejore, por supuesto, nuestros centros educativos. Y está totalmente aprobada una partida presupuestaria diferente a la del poli para el ascensor y, como usted dice, para la climatización. Pero no son los técnicos que vinieron al plan de asentismo, es otro departamento, para que usted lo sepa. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votarla. Entiendo que, por lo que hemos dicho, que es por unanimidad. Pues aprueba por unanimidad. Punto siguiente. Propuesta de alcaldía, adhesión al proyecto de Educación. Tiene la palabra el señor secretario. Pronunciamiento. Se exige del Pleno de la Corporación Municipal a la adhesión al proyecto de Educación. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención de los representantes de Izquierda Unida y el Partido Popular. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor concejal de Educación. Bueno, antes de explicar un poco el proyecto en sí, para las personas que nos ven y las que están presentes en el plenario. Hoy lo que se hace aquí es aprobar la adhesión al proyecto. Nada más. Simplemente el que quede constancia de que el pronunciamiento de este plenario está conforme. Simplemente es eso. No lleva más. Y ahora, una vez que he explicado el por qué se trae esto aquí. Educación es un proyecto de la Consejería de Educación y se dota económicamente a aquellos municipios que tengan un compromiso con la educación, pero no en los centros educativos únicamente, sino que también, como he explicado en esta comisión de hoy, la educación sea un eje transversal a través de todas las áreas del ayuntamiento y, paralelamente, a lo que es la vida del pueblo en sí. Todos sabéis que tenemos un tejido asociativo muy rico y eso da pie a que todas las áreas del ayuntamiento, junto con este tejido asociativo y la participación activa, tanto de los jóvenes como de los no tan jóvenes, pues permita que, desde el equipo de Gobierno, hayamos pensado que nuestro municipio podría optar a un premio de esta categoría, porque sí tenemos ese compromiso con la educación. Ya os he dicho que el proyecto es cierto, es de gran dimensión y se va a finalizar. De hecho, ya está puntito. Como vuestra demanda era haberlo tenido antes y mi compromiso era enviaros la documentación en la que se ha basado el proyecto, era lo que habíamos acordado. Este mediodía, nada más llegar a casa, lo he hecho, porque sabéis que los ordenadores de aquí del ayuntamiento tienen un problema y la secretaria no lo ha podido mandar desde aquí. Por lo tanto, hasta que no he llegado a casa no lo he podido mandar. Y, simplemente, pues, hombre, espero vuestro apoyo, porque creo que es un proyecto que puede enriquecer al municipio, no solo por la partida económica, sino porque creo que todo el mundo hace una gran apuesta por valores como la solidaridad, como el tema de salud entre ellos, como habéis podido leer en las bases. Y ya está. Y esa es la apuesta que hacemos en esta ocasión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El conceder no ha escrito. Por el Partido Popular. Sí, simplemente hace hincapié lo que le he dicho en el punto anterior. Esto tenía que haber venido con el proyecto finalizado y… Pero, en fin, tratándose de lo que se trata, lo voy a aprobar. Muy bien, muchas gracias. Izquierda Unida, la portavoz. Sí, pues yo, estando de acuerdo con las bases y desde Izquierda Unida nos parece estupendo este tipo de premios, porque, además, consideramos que motivan a la ciudadanía en hacer fomento de la educación en muchas áreas, no solo las curriculares. En esta ocasión nos vamos a abstener, porque entendemos que, aunque en las bases solo digan que votamos a favor de la adhesión a participar en estos premios, lleva implícito el aprobar un proyecto final, que nos han mandado las memorias por separado de cada área, pero no el proyecto en sí. Lleva implícito el aprobar ese proyecto. Por lo tanto, no lo conocemos. Entendemos que la premura de los premios que lo tiene que presentar antes de la semana que viene y había que pasarlo por pleno, pero no podemos aprobar sin conocer la finalidad del proyecto, aunque entendemos que lo que viene a pleno hoy es el participar. Pero es que después el proyecto que se va a presentar no va a pasar por ningún lado. Por lo tanto, aún estando a favor del espíritu de la educación y de que Nerva opte a todos los premios que pueda optar, no podemos votarle a favor, puesto que desconocemos una parte que, a nuestro juicio, es esencial. Muy bien. ¿Va a intervenir con brevedad? Ya le he comentado esta mañana a todos los portavoces que una vez que se presenta el proyecto es a vista cuatro años, que no es que entreguemos el proyecto y esté cerrado, sino que tiene una revisión según se acuerde. Entonces, esa revisión es lo que da pie a la participación. Por eso le digo que es a cuatro años. Y, por otro lado, le quiero hacer una pregunta porque tengo una gran curiosidad. Este proyecto se ha presentado en el 2012, se ha presentado en el 2015, tal como hoy lo estoy haciendo. Y votaron a favor. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia? Sí, pues, de verdad, tengo mucha curiosidad. Bien. Concedernos ha escrito la segunda intervención por el Partido Popular. Quiero decir, yo. Yo muy breve, para contestarle. Que la portavuesta está ya cansada de que le presente en la misma día del pleno, por la mañana, en las comisiones, las cosas. Y está cansada de que le manden los correos mediodía y pasar todas las mediodías leyendo, porque me las he leído, todas las memorias, las actividades de las diferentes áreas. Lola, me las he leído. Sí, la de la juventud, que es la que está más completa. Todas las actividades. Vamos, Lola, es que he estado leyéndomelas esta mediodía porque yo, cuando tengo interés a aprobar las cosas y hacerlas, me las hago. Y me da igual que me las manden a última hora. Y estoy cansada de que lo que se presente el día 20 sean dos líneas de pronunciamiento de la corporación municipal a la adhesión del proyecto EducaCiudad. Estoy cansada de que me llamen los funcionarios municipales el día antes del pleno a las dos de la tarde, que han dejado el proyecto y estoy cansada de que las formas hagan perder protagonismo a un tema como el proyecto educacional, que lo tiene y que es importante. Cuando son cosas que serían perfectamente subsanables si se hicieran las cosas de otra manera. Y por eso no he votado en contra. Porque realmente, y te lo he dicho esta mañana, en las comisiones informativas, a mí lo que me pedía el cuerpo es votar en contra. Y no lo he, igual que te dije en el plan de asentismo, y no lo he hecho porque me he leído todas las cosas, porque es un proyecto que es bueno para el pueblo de Nerva y porque no creo que debamos estar en contra de todas las cosas buenas que pueden venir a Nerva, como es este premio. Lo que no voy a hacer es votar a favor de una cosa que desconocemos, que sí que es a cuatro años, pero la revisión, como en todos los planes estratégicos, a cuatro años se hará dentro de dos. Pero lo que se haga desde 2019 a 2021, que será la revisión, pues lo sabéis el equipo de Gobierno y en el proyecto que presentéis. Y bueno, y nosotros a posteriori, cuando lo publiquéis, que entiendo que lo publicaréis y lo presentaréis como el resto de planes municipales. Entonces, sí hay diferencias en votaciones anteriores y a las de este año. Muy bien, entiendo que está suficientemente debatido el punto. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista, el concejal no adscrito y el Partido Popular y la abstención del Grupo Izquierda Unida. Le tiene la palabra el señor secretario. Designación de festivos locales 2019, ratificación de acuerdos de junta de Gobierno, adoptado el día 11 de julio del 2018, en el que se designan como festivos de carácter local para el año 19, los días 7 y 23 del próximo año. Se acordó también dar traslado a la Dirección General de Relaciones Laborales y Salud, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El listamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad. Bien, yo entiendo que esto tiene, según dimos, poco que debatir. El concejal no ha escrito que no ha estado, son los que vienen ahí, el 23 que es viernes y el día 7 de agosto. ¿Pasamos a votar o entiendo que es por unanimidad? Muy bien, pues el siguiente punto es cesión de uso a instalaciones municipales. Tiene la palabra el señor secretario. Cesión de uso de instalaciones municipales a la Consejería de Educación, Delegación Territorial de Huelva, para la realización de un ciclo formativo de grado superior, de grado medio, perdón, de grado medio. Las instalaciones municipales que se exceden son la sala del gimnasio, la pista polideportiva, la pista de tenis, la pista de pádel, la piscina climatizada, instalaciones de atletismo y sala polideportiva. Y se trata de una cesión de carácter y gratuito y compatible con otros usos de esas instalaciones por parte del ayuntamiento. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad, perdón. Muy bien, tiene la palabra la señora conceja de la Educación. Me he despistado, eh, perdón. Sí, estaba pensando… Perdón. Vamos a ver, desde que tenemos los ciclos formativos, sobre todo el TAFAD, siempre ha habido una colaboración entre el ayuntamiento y el instituto, ya que su actividad es física total y, por lo tanto, aunque el instituto tenga muchas instalaciones, hay otros estudiantes que también las usan, con lo cual es necesaria la colaboración. Lo que es presentarlo en plenario, yo recuerdo que solo se ha hecho una vez, porque lo he estado mirando. Y hoy, de nuevo, viene aquí. Más bien es un formalismo, porque, independientemente de que aquí hubiera venido, el ayuntamiento apuesta por el centro educativo, apuesta por los ciclos formativos y no íbamos a no ceder. Pero, ya que ha sido desde Delegación de Educación que quede este formalismo y que toda la población tenga conocimiento de esta actuación, pues se lleva aquí al plenario. También quiero decir que desde el instituto, el equipo directivo y el clauso de profesores se sienten agradecidos con que colaboremos de esta manera y también me comunican que agradezca al alcalde, concretamente, pues que siempre esté ahí. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Nascrito, Grupo Popular, por Izquierda Unida. Yo sí. Nosotros, simplemente, para decir que nuestro voto es a favor, evidentemente, no podría ser de otra manera. Y nos congratulamos también de que, aunque hemos preguntado varias veces por el tipo de cesión que se había hecho de estos locales y el equipo de gobierno nunca nos había contestado satisfactoriamente, pues por una vez viene la petición formal desde delegación y, evidentemente, pues encantado de seguir y que los chavales sigan utilizando las instalaciones deportivas. Muy bien. Muchas gracias. Entiendo que, entonces, por unanimidad… Muy bien, pues por unanimidad. Siguiente punto. Moción del Grupo Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía sobre solicitud a la Consejería de Salud para que el Centro de Salud de Nerva tenga un segundo equipo médico completo en urgencia. Tiene la palabra el señor secretario. Moción que, en su parte dispositiva, dice el Pleno del Ayuntamiento de Nerva, ahí está el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, a la Delegación de Salud en Huelva y a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria en Norte de Huelva a que articule los mecanismos para que de forma inmediata el Centro de Salud de Nerva tenga de una vez por todas su segundo equipo médico completo en urgencia. Notificar este acuerdo a la Dirección Gerencia de Área de Gestión Sanitaria en Norte de Huelva, al Delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, a la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía y a la Presidencia del Parlamento Andaluz y que este le dé traslado a todos los grupos parlamentarios de dicha Cámara. De la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad. Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. Bueno, buenas tardes. Esta es una moción en la línea de la defensa de los servicios sanitarios de calidad en nuestro municipio y se une a anteriores que ya hemos traído a este plenario. nos congratulamos de que la presión popular pues una vez más haya servido para que los gobernantes pues tomen los asuntos importantes en serio y nos congratulamos de que tengamos de momento la pediatra en nuestro centro de salud. Esto pues nos ha motivado aún más para seguir trayendo propuestas en defensa de la calidad pública de la calidad sanitaria pública a este plenario y seguir exigiendo a la Junta de Andalucía pues todas las demandas que ya traíamos. Demandas como que las citas de pediatra aunque ya tenemos pediatra pero las citas pues se siga se traten como urgente y así pues no hay que tener que esperar 24-48 horas para ser visto por el pediatra. Seguimos exigiéndole a la Junta de Andalucía que cubra los salientes de guardia que cubra también las bajas por enfermedad y las vacaciones tanto del personal sanitario como administrativo y que por ende pues abandone la gestión cicatera basada en objetivos económicos y productividades de nuestro sistema público de salud andaluz y además como en Izquierda Unida pues creemos que la guerra se va ganando batalla a batalla en concreto pues en esta moción pues exigimos y esperamos igual que en las comisiones informativas pues que nadie cambie el voto perdón y la apoyen pues exigimos a la Consejería de Salud y a nuestra Delegación de Salud de Huelva y el Distrito Sanitario Norte que restituya y ponga pues algo que nunca se debió de eliminar con los recortes económicos que fue el segundo equipo médico completo de urgencia porque no es de recibo que cuando se va uno no se quede nadie en el centro de salud para cubrir las urgencias que hay además porque al llevar tantos pueblos con muchos kilómetros de diferencias entre unos y otros pues muchas veces pues eso no se puede atender a otra urgencia que hay por lo tanto espero que hagamos todo lo posible y más entre todos para conseguir que ese segundo equipo de urgencia vuelva al centro de salud de Nerva y ya les digo que a donde tengamos que ir dispuestos estamos muy bien muchas gracias tiene la palabra el concejal no ha escrito mi voto es favorable a la moción por lo claro yo no hay un dato que lo que vamos de la islatura este concejal no ha escrito no ha presentado mociones nada más que por el simple hecho de que la gran mayoría de las mociones no se cumplen entonces veo absurdo de presentar mociones lo único decirlo a viva voz los problemas las posibles soluciones esta moción de izquierda unidad la veo bien el problema el problema es que aquí ya se han aprobado mociones y encima voto unánime a favor de solicitar a la Junta de Andalucía la apertura por ejemplo del centro de salud a las 24 horas de Rotinto y así en el de Nerva se quedaría en Nerva no tendría que andar robando el médico y la ambulancia por toda la cuenca pero ya iría más al fondo del tema no solamente le faltó un segundo equipo sino la apertura de Rotinto que vuelvo a repetir se ha aprobado en pleno no se ha hecho nada o ha sido cera la efectividad de esa moción sino que es más ya no solamente no es que haya medios humanos ya es que no hay ni medios materiales ya os informo a vosotros que es que esto clama al cielo desde junio se sabe en el SAT de que las vacunas del tétano por ejemplo cumplen el día 30 de este mes tengo correo electrónico que lo atestigua ya no hay ni vacunas de tétano a partir del día 30 cumplen caducan desde junio lo saben la única solución que han puesto y os lo informo son 200 vacunas para todo el distrito incluido el hospital de Rotinto es más se aconseja que solamente se utilicen en contadas ocasiones salvo extrema necesidad eso es lamentable se han descartado incluso la vacuna preceptiva para embarazar en el segundo trimestre del tétano se ha descartado la vacuna a las embarazas nada más que para accidentes y cosas que de extrema urgencia yo creo que esto es un punto bueno y ya no hablo ya de falta de vendas falta de apósitos falta de medicina esto es un completo caos material y humano y es que por eso vuelvo a repetirme lo dicho no presento emociones porque es que no se cumplen igual que esta tampoco se va a cumplir ¿por qué? porque los alcaldes en su gran mayoría no hacen nada o tienen cero poder y el SAS hace lo que le da la gana me explico porque la Junta se dedica a recortar en sanidad a recortar en educación a recortar en todos lados pero no recortar en pagar a los bancos ni pagar a la deuda andaluza eso no se recorta como pasa también en este ayuntamiento se recorta en todo pero en lo esencial es donde sí se recorta en lo esencial pero a pagar a los bancos bien que le estamos pagando gracias muy bien muchas gracias el Partido Popular desde la anterior legislatura el Partido Popular ha venido trabajando trabajando en este tema en el tema de la sanidad aquí en Nerva hemos hecho hincapié en muchas ocasiones en la necesidad de la reapertura del servicio de urgencias de minas de Río Tinto entiendo que en esta cuenca tiene que haber dos servicios de urgencias eso es evidente porque tenemos un serio problema y me refiero a la distribución del territorio y de las poblaciones que el equipo de urgencias tiene que atender desde la Granada de Río Tinto hasta el Álamo y en ocasiones pues esto se hace muy complicado se hace demasiado complicado y son muchas las ocasiones las que los padres y madres acuden con sus niños al centro de salud o cualquier vecino de este pueblo acude al centro de salud y se encuentra que el equipo de urgencias no está no está porque posiblemente esté en campo frío por lo tanto el problema existe y el problema está ahí se han presentado mociones hasta la fecha sigue sin hacerse nada sigue sin hacerse nada y entendemos que tiene que haber dos equipos de urgencias tiene que haber dos equipos de urgencias Izquierda Unida en esta ocasión solicita que sea el segundo de Nerva lo que está claro es que el segundo equipo es otro equipo de urgencias tiene que haber en la comarca eso es evidente en el tema sanitario pues quiero recordar también que el pasado mes de julio ya nos vimos obligados a organizar una concentración exigiendo exigiendo a ese pediatra que por desgracia se había quedado el centro de salud de Nerva sin él los motivos están claros evidentemente ha sido la incompetencia del SAS porque no ha habido otro motivo la incompetencia del SAS lo que ha motivado todos los acontecimientos que sucedieron y nos vimos obligados a organizar una concentración afortunadamente a día 1 de septiembre después de un pésimo mes de agosto y me refiero que las vacaciones de la de la profesional que estaba cubriendo que se supone que tenía que cubrir Nerva pues provocaron que el mes de agosto se pasara se pasara como se pasó pues no se puede estar en todos los sitios a la vez evidentemente pero afortunadamente a partir del 1 de septiembre ya se cubrió el servicio por lo tanto la moción la vamos a cubrir la vamos a aprobar teniendo en cuenta e incidiendo una vez más en la necesidad del segundo equipo de urgencia en la necesidad de seguir exigiendo al SAS de que los salientes de guardia se tienen que se tienen que aprobar de que de que hay que incidir en que las bajas se tienen que cubrir que ahí seguimos teniendo los mismos problemas seguimos teniendo los mismos problemas porque los profesionales sanitarios prefieren irse a otras comunidades autónomas que por ejemplo trabajar aquí en Andalucía y este y tanto son los problemas que por desgracia afectan a la sanidad en nuestra localidad vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida Muy bien muchas gracias la concejala de Sanidad Sí buenas tardes este este grupo político no va a cambiar la intención del voto cuando ya lo anunciaba las comisiones informativas no hace falta que no lo diga Izquierda Unida pero yo creo que en esa posición de motivos que hace esta moción hay que aclarar ciertas cosas es cierto que hay un grupo de madres y padres que se convocan en los aparcamientos del centro de salud y allí a modo informativo acude esta concejala con dos compañeras más con la concejala de educación y la concejala de participación ciudadana y no gracias a esas movilizaciones tenemos un pediatra desde el 1 de septiembre ese día allí se informa ese grupo de madres y padres del proceso que llevaba la renuncia del profesional que estaba y la próxima contratación y no fue por esas movilizaciones eso estaba ya hecho y se dijo que había un pediatra a partir del 1 de septiembre y así ha sido o sea yo creo que la población tiene que conocer que no por esas movilizaciones tenemos un pediatra la jornada completa se dijo que el momento se dijo allí tú estabas como madre Isa estabas como madre y lo que yo estoy diciendo ahora mismo no me puedes decir que es mentira eso porque me estás así ascendiendo con la cara es lo que se informó ese día a ese grupo de padres y madres o sea el momento en el que se fue no era posible cubrirlo es verdad es cierto que el mes de julio se pasó mal porque esta mujer la pediatra renunció con fecha 9 de julio el mes de agosto se ha cubierto con la pediatra de Berrio Tinto pero que el 1 de septiembre teníamos a una médico pediatra a jornada completa y así ha sido en esa reunión con los madres y padres también hubo madres que preguntaron por el tema de las urgencias de Nerva y también se les explicó el tema de las urgencias de Nerva se explicó esa línea de trabajo que lleva este equipo de gobierno y la línea de trabajo que llevamos es las reuniones que hemos mantenido con la delegación y con la dirección del área es con la petición de un equipo delta o sea y yo ya creo que lo he explicado en este plenario otras veces la propuesta es un equipo delta que atienda las urgencias y emergencias de esta zona las 24 horas del día no un doble equipo de urgencias desde las 3 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente porque esta zona no me pida un segundo equipo de urgencias esta zona tiene ya dos lo que faltaría sería el tercero de Río Tinto pero ahora mismo tiene dos tiene Nerva y tiene Zalamea y nuestra línea es esa y sí que estamos comprometidos con la salud señor Gallardo si me puede hablar de un tema de vacunas que tenga que ver las industrias farmacéuticas pero yo no le voy a consentir que engañe a este pueblo que hay falta de gasas que hay falta de medicamentos no no, no se lo voy a consentir afortunadamente ahora mismo en Nerva estamos viviendo una situación en nuestros centros de salud mejor que hace muchos años tenemos una plantilla totalmente cubierta totalmente cubierta de hecho tenemos hasta una matrona moción que aprobamos que presentó Izquierda Unida hace un año es cierto tenemos una matrona y era una línea que tenía el SAS abierta al descubrir las matronas los centros de salud es cierto lo único que nos falta en nuestro centro de salud ahora mismo es otro personal administrativo otra persona administrativa para que atienda al mostrador que quizás muchas veces ahí sí que hay un colapso para los centros de salud es cierto que lo que nos falta a lo mejor es información a la población de gestión de citas y de muchos temas y como esa ahí es donde ahora mismo hemos visto que hay una necesidad se van a organizar unas jornadas a la población esta semana tenemos una reunión prevista para ya decir la fecha para convocar a toda la población a esa reunión muy bien muchas gracias ¿hay un segundo turno de intervención? con brevedad por favor bueno es mi moción señor alcalde pida brevedad en otra no pero aún así voy a ser breve no se preocupe yo lo digo porque es verdad que aquí y bueno ya que me ha sacado a colación se lo digo que ya lo he pedido en otros plenos que hombre que cuando defiende una moción alguien que en ese caso es la suya que los demás grupos no hagamos a lo mejor si se va a votar a favor prácticamente el que lo vea aisladamente no sabe de quién es la moción muchas veces porque la defensa de la moción por parte de otros grupos a veces es más extensa que el del propio grupo que lo presenta bueno yo es muy breve y para contestarle a la conseja la delegada de salud nosotros de Izquierda Unida sí creemos en que las movilizaciones sociales influyen y influyen positivamente en que los equipos de gobierno y las administraciones en general se pongan las pilas y las cosas que a lo mejor las tienen y están trabajando en ellos pues trabajen más rápido por eso nosotros en nuestra moción sí ponemos y hacemos hincapié en que a raíz de esa reunión no de esa reunión sino del trabajo previo de reunión de hablar vía redes sociales tantos padres y madres que al final dio lugar a esa reunión a la que vosotros fuisteis y disteis vuestra información pues es lo que a nuestro juicio ha tensionado a la administración del SAC para que pues para que la pediatra esté al 1 de septiembre a lo mejor si no se hubiera habido esa movilización para enviar 1 de septiembre pues estaría el 1 de octubre o no o también estaría el 1 de septiembre pero nosotros sí creemos positiva positivo que todas las movilizaciones sociales ayudan a que las administraciones públicas se tensionen y consigan antes su objetivo por eso hacemos alusión en nuestra moción a este hecho puntual y después hombre decir que nos congratulamos también que el equipo de gobierno vaya en defensa y y estar trabajando a por ese segundo equipo de urgencia para el centro de salud bueno o el equipo delta a las 24 horas porque en ocasiones anteriores han venido aquí moción donde ya se pedía explícitamente esto y han votado en contra por lo tanto nos congratulamos y además han votado en contra argumentando que que era en el conjunto de una moción en defensa de la salud y que no estaban de acuerdo de todo que por eso lo hemos traído en exclusiva para hacer más fuerza pero pero ya han votado a esto en contra por lo tanto nos congratulamos y si hay que ir a visitar juntas al que sea aquí estamos que no nos duelen prendas Muy bien muchas gracias el concejal Nacrito con brevedad también señora concejala usted dice que no admite que se engaña la población usted me va a decir a mí a mí porque usted dice que en la moción anterior bueno en esta misma moción usted ha dicho que usted ha ido a la concentración que hubo en el centro de salud y lo puede decir usted porque estuvo allí pues yo le digo que a usted no hubo medios en urgencia el día que me fui a hacer las curas yo personalmente y le digo que no había venda ¿me explico? porque fui yo a hacerme las curas siguiendo con lo que con lo que les comenté antes usted me dice a mí que tema de que los problemas son de las farmacéuticas las distribuidoras las farmacéuticas ¿usted a mí qué me está contando? el ejemplo de la vacuna se lo digo porque es verdad porque en un correo electrónico interno del SAS leo como os decía en junio este correo se mandó hace tres días como os decía en junio a partir de octubre vamos a tener un importante problema con la vacuna TD las vacunas existentes caducan el 30 del 9 del 2018 se sabía desde junio el problema se va a minimizar en parte porque hemos recibido 200 dosis de un laboratorio danés pero para toda el área incluyendo el hospital o sea con 200 vacunas de aquí para adelante sin saber cuándo también le tengo que hacer un inciso la vacuna TD de tétano la patente está liberada la puede comprar el SAS en cualquier farmacia también se lo digo que no es que haya un solo laboratorio en todo el mundo que tenga la patente también sigo las instrucciones son muy claras reservar la vacuna existente para heridas tetanígenas o sea el que se haya cortado vaya a tener un accidente y tenga muchísimo peligro claro de conger el tétano perfecto si se vacuna a otro tipo de paciente es posible que le quitemos la vacuna quien después se la va a necesitar o sea encima se atreven a decir de que las vacunas que se le ponen a las embarazadas en el segundo trimestre no son necesarias para empezar durante esta semana recibiréis esta vacuna he hecho la distribución en función de la población que atiende a cada unidad de atención clínica o a cada aprobación seguiré informando ¿cuándo? no se sabe esto es un correo electrónico interno del SAS no me lo invento no es que había un montón de nombres y direcciones de correo un montón ¿qué pasa? que como es interno del SAS no se puede hacer público el desastre de organización que hay en el SAS no se puede hacer público ni la mafia que hay con los medicamentos no se puede hacer público pues yo lo hago público le pese a quien le pese y yo no engaño a nadie yo me informo antes gracias muy bien vamos a intentar ceñirnos en la medida lo posible a la moción no, pero a la moción no lo estoy diciendo solo por usted lo estoy diciendo por todo el mundo tiene la palabra el portavoz parece que yo en el momento que hablo cinco minutos seguidos pues parece ser que molesta pero vamos que vamos a hacer en fin sí, porque es que me llama la atención señor alcalde que usted no se ha referido a mí no ha dicho mi nombre pero todos sabemos a quién se refiere evidentemente y yo le vuelvo le vuelvo a decir por favor le ruego que el mismo trato a otros portavoces porque solamente solamente lo hace conmigo no sé por qué pero solamente lo hace conmigo bueno señora concejala le quería decir que este es un tema en el que se está trabajando desde hace mucho tiempo el segundo equipo para la cuenca minera hace mucho tiempo que se está pidiendo pero muchísimo tiempo y por desgracia la trayectoria del partido socialista en la mayoría de las mociones que se han presentado ha sido siempre la misma votar siempre en contra lo que no entiendo es por qué lo que no entiendo es por qué porque lo que no es lógico es que algo que beneficia a toda la localidad de Nerva a todos los vecinos de este pueblo su partido siguiendo órdenes directas desde Huelve y Sevilla siguiendo las directrices de partido haya votado en contra de Nerva hoy no sé lo que irán a hacer yo recuerdo la última moción que presenta el partido popular sobre este tema me remonto a 2016 y el partido socialista la vota en contra lo que no entiendo es por qué gracias muy bien muchas gracias por la brevedad también con brevedad muy breve la consejera de la educación perdón sanidad vale este equipo de gobierno le vuelvo a informar a la población que lleva tiempo trabajando en el tema de las urgencias del centro de salud de Nerva cuando se ha votado alguna moción en contra a la que se refiere usted señor Lozano es porque esa moción traía otros puntos que no eran nada ciertos de nuestro centro de salud sí yo me encanta que el señor Gallardo ya dé explicaciones más que la de un farmacéutico que seguramente la persona que me anda ese correo o sea el que usted tenga un problema puntual por un día por un día porque falta una venda no me vaya a estar hablando de desabastecimiento de nuestro centro de salud de material de curas y de medicamentos no no vayamos a confundir a la población problemas puede haber en todos los sitios hoy sin más hemos tenido problemas en nuestro centro de salud porque nuestra pediatra se ha puesto enferma pero por eso no tenemos una falta de pediatra hemos tenido hemos tenido una situación puntual hoy en el día por eso no tenemos una falta de pediatra o sea que yo creo que hay que diferenciar y no alarmar y engañar a la población con cosas que no son ciertas no y es cierto que las movilizaciones hay veces que sirven para que los grupos políticos o las administraciones se pongan las pilas pero no es este caso este equipo de gobierno sabía desde el mismo día que la pediatra renunciaba que había posibilidades que había una sustitución para el día 1 de septiembre no pudo ser antes y ya se informó porque estábamos en pleno plan de vacaciones y no se podían modificar los planes de vacaciones establecidos nada más Muy bien pues está suficientemente abatido el punto pasamos a votarlo votos a favor de la moción por unanimidad siguiente punto número 9 moción de izquierda unida en defensa de la sumación de la fosa común de Nerva tiene la palabra el señor secretario instar a la consejería de la presidencia administración local y memoria democrática de la junta de Andalucía destinar los fondos suficientes para la exhumación de todos los cuerpos presentes en la fosa común de Nerva defender el carácter único de la fosa común de Nerva zonas A y B del informe presentado por el equipo arqueológico y por tanto rechazar cualquier posible exhumación de sólo una parte de los restos de las personas represaliadas desarrollar de forma paralela la exhumación las medidas necesarias para la más amplia difusión del conocimiento entre los vecinos de Nerva acerca de la represión política y social ejercida por los fascistas y de esta forma conseguir que la exhumación sirva para generar un proceso colectivo de toma de conciencia de la barbarie golpista empleada para truncar las posibilidades de transformación social a la que aspiraban las organizaciones obreras durante la segunda república para ello debe hacerse un esfuerzo por recopilar la máxima información posible acerca de cada una de las personas represaliadas el dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con abstención de los grupos socialistas y partidos populares muy bien yo antes de pasar a darle la palabra al grupo izquierda unidad le voy a decir igual que esta mañana en las comisiones informativas ya hemos dado cuenta de que esto que se pide ya está publicado en el BOJA número 185 de la Junta de Andalucía yo lo que le vuelvo a pedir a Izquierda Unida es que retire la moción y si de verdad porque aunque la presentemos y está porque está publicado y el problema que aludía Izquierda Unida esta mañana es que no sabía si va a haber fondo suficiente y si no va a haber fondo suficiente va a pasar igual yo lo que le vuelvo a decir al grupo Izquierda Unida es que yo me comprometo aquí públicamente de que si de verdad esta segunda vez que sale porque ya es la segunda vez que sale nadie se presentara y hubiera fondo suficiente desde luego haríamos causa común a la hora de defender el que se dotara con fondos mayores yo ya le he dicho y le informo esta mañana que entiendo que esta vez si va a ser fondo suficiente porque se ha cambiado el procedimiento de licitación yo lo dejo encima de la mesa y vosotros decidís lo digo porque creo que es razonable no votar esta moción cuando ahora mismo ya está otra vez licitándose la sumación de la FOS pues tengo la palabra señor alcalde pues precisamente creo que esta moción viene más que nunca al pelo además es más que nunca creo que este equipo de gobierno no tiene motivos ninguno para rechazar esta moción evidentemente no la vamos a retirar y al revés le da fuerza para seguir apostando por la línea de la verdad justicia y reparación que realmente creemos que es la línea que llevan defendiendo con el tema de la fosa de la fosa de Nerva y además creo que con esta moción aprobada por unanimidad o si no por mayoría nos daría más fuerza para ir a donde haya que ir a decirle que realmente saque la licitación como deben sacarlo porque lo que hay aprobado hoy bueno hoy no sacado en Boja que del número 185 como ha dicho el alcalde no es la licitación es simplemente algo que el señor vicepresidente de la Junta de Andalucía ya debería haber hecho en febrero como mínimo o en marzo si la administración andaluza fuera ágil y simplemente fuera ágil y por qué lo digo porque en la orden 19 de septiembre de 2018 por la que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en varios municipios andaluces lo único que hace es refrendar al comité técnico de coordinación de de 18 de enero de 2018 que aprueba determinadas actuaciones en el marco de recuperación de la memoria democrática en Andalucía en concreto con respecto a lo que nos atañe hoy aquí y en concreto con respecto a lo que Izquierda Unida trae hoy aquí aprueba o dar visto bueno a lo que solicita el comité de técnico en enero de este año pues aprueba lo voy a leer literalmente las a realizar las actuaciones de sumación estudio antropológico identificación genética si procediera a por la siguiente localidad a la fosa de Nerva es decir que apoya nuestra moción y y al revés este equipo una vez leído esta documentación porque yo me comprometí a leerlo todo y si realmente había salido la licitación con los dineros y demás pues a mí no me dolían prendas como he hecho otras veces pero es que no lo único que hacen es aprobar la sumación siguiendo las directrices del comité técnico que había estudiado el informe de las de los técnicos que hicieron la sumación que lo acabaron en en diciembre enero lo presentaron al comité y el comité dice que se sume entonces Izquierda Unida trae a este a este plenario esta esta moción puesto que creemos que hay que seguir incidiendo puesto que Nerva y el conjunto y en conjunto la cuenca minera fue una zona particularmente machacada por el fascismo dada la fortaleza en nuestra tierra de de las organizaciones obreras formadas por personas que luchaban por la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad sin clase teniendo en cuenta esto es pertinente a nuestro juicio y creo que también realmente a juicio de este equipo de gobierno insistir en la necesidad de que todos los procesos de recuperación de la memoria histórica estén presididos por la verdad la justicia y la reparación lo que en el caso de Nerva se concreta entre muchas otras posibles medidas la aprobación de lo que nosotros traemos aquí hoy que es destinar todos los fondos suficientes para la sumación de todos los cuerpos presentes en la fosa de Nerva segundo defender el carácter único de la fosa y no hacer las exhumaciones por fase y por tanto que se puedan quedar por falta presupuestaria alguna zona sin exhumar y tercero pues hacer un trabajo paralelo de educación y de dar a conocer a toda la población nervense pues lo que allí ocurrió y conseguir pues que la historia de este pueblo no se no se pierda ni se olvide usted me decía en la comisión informa la comisión informativa de esta mañana que usted sabe que va a salir en breve la licitación además me daba una cifra que son 100.000 euros para la sumación de la fosa más o menos según sus indicios vamos que a nosotros si son 100.000 euros pues nos parece más que razonable para la sumación de la fosa completa de Nerva pero ¿cuál es el problema? que nosotros no ponemos en duda la palabra de José Antonio Ayala nosotros ponemos en duda la palabra y la fiabilidad de la de la Junta de Andalucía de la de la dirección vamos ni siquiera de la dirección de memoria porque 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 están trabajando bien con falta de presupuesto pero están trabajando más o menos bien pero si ponemos en duda la palabra del que firma el voz a este de Manuel Jiménez Barrio que vino aquí el 2 de agosto a que le tocáramos los de malas palmas porque es lo que vino a hacer a conocer un informe que nos pusieron a todos los pelos de punta porque por ver el trabajo magnífico que habían hecho y por ver la realidad palpable de lo que habían sufrido los represaliados de Nerva pero de acto del que se fue sin decir ni pesca frito sin decir lo que usted pretende que yo le crea que realmente van a sacar las licitaciones como deben que para la de Nerva va a haber 100 que para la cata de no sé qué va a haber 20 y que realmente van a estar de que deberían haber estado ya puestas a trabajar eso a día de hoy no está lo que a día de hoy está es aprobada el hacer la sumación está aprobada a 24 de septiembre hace dos días nosotros metimos nuestra moción el 20 de septiembre ni siquiera estaba aprobada cuando registramos la moción el que se hiciera la sumación ya está aprobada pero aquí no dice y hay y se va a sacar una licitación con 100.000 euros o con 400 o con 500 o con 60 para la sumación de Nerva no lo hay y yo entiendo que usted tenga información de trastienda que me diga Isa que si va a salir Isa que va a salir la semana que viene o la otra que va a salir de verdad y esta vez va a salir bien pero es que señora Ayala que no que es que en Nerva tenemos muchos ejemplos y desgraciados ejemplos de que los presupuestos hemos metido partida que las hemos tenido que sacar porque no han venido los dineros y usted ha sufrido de eso porque el plan DAMA todavía lo estamos esperando en el 2008 nos quedamos en el 2017 y en el 2016 pues fíjate usted donde está el jardinero si no está devuelto poco le falta por lo tanto como yo denle usted la vuelta a la tortilla como a usted se la han dicho en trastienda pero está así con los bracitos con los dedos cruzados para que se cumpla apruebenla y yo vuelvo a decirle apruebenla porque es que esta moción no tiene absolutamente nada para que este equipo de gobierno no se sienta identificado con ella no tiene absolutamente nada apruebenla y yo voy con vosotros con ustedes otra vez igual que en el caso de la salud a irle a decirle al señor barrio como le dicen chiquis los amigos suelta usted la manteca por favor ya el dinero para cuándo como dice la canción el dinero para cuándo que es lo importante en estas cosas y sobre todo porque se nos echa el tiempo encima y los familiares y la gente y al final lo importante se pierde en el camino que es la sumación y que la historia de los represaliados de Nerva salga a la luz y todo el mundo la conozca entonces les ruego les pido que hagan ese ejercicio a la inversa porque en esta moción no hay nada donde el equipo de gobierno no se sienta identificado y con lo que no esté a favor muy bien tiene la palabra el concejal Nacrita señora portavoz de Izquierda Unida usted lo intenta pero no con el grupo socialista de ahora que sigue haciendo lo mismo que el de antes o sea deshonrar la memoria de los que están en la fosa de Nerva me atrevo a decir que el equipo actual que lleva dos días en el PSOE deshonra a la memoria en su gran mayoría socialista que están allí en el cementerio deshonra el equipo este nuevo y el de antes porque todavía me acuerdo yo de que en Nerva se hizo un monolito se gastó un dinerito que se pagó para un monolito para honrar la memoria de los que están en la fosa de Nerva tengo aquí el expediente se pagó un monolito para honrar a los que están allí en el cementerio el monolito apareció a los años y el monolito sigue sin ponerse es más el anterior equipo de gobierno consintió incluso que se pusiera un cartel de obra en memoria de los que están allí en la fosa eso es honrar la memoria y llevar a cabo la memoria histórica poner en el cementerio un cartel de obra y un monolito que se pagó hace ya un montón de años que apareció que estaba perdido no se sabe dónde y sigue sin ponerse donde debe de estar ustedes son socialistas ustedes honran la memoria de los que están allí ustedes son de izquierda por eso digo señora portavoz de izquierda de que no pregunto en el desierto ni pida peras al hormo gracias tiene la palabra el portavoz del PP sí del Partido Popular sé con la información que con lo que se ha estado hablando esta mañana las comisiones informativas en fin entendemos que una vez que el proceso ya estaba abierto que que había una cantidad estábamos hablando de 100.000 euros que ninguna empresa se había presentado entendemos que el compromiso también del alcalde en ese tema de que de que esperemos un tiempo prudencial pues yo creo que sería o con la información que tenemos yo creo que ahora mismo sería lo más lógico ya dentro de unos meses si vemos que el proceso no se ha realizado pues entendemos que sí llegaría el momento de eso pero ahora mismo yo creo que lo más lógico es abstenerme y y con esta teoría también le quiero le quiero sacar a colación señor alcalde usted ha ha defendido que el proceso esté iniciado que hay una partida económica entonces eso lo ha defendido y estamos debatiendo una moción hoy en el pleno pero ha rechazado ha sacado del orden del día una moción del Partido Popular una moción del Partido Popular con una declaración de intenciones en un audio de la concejala de que se va a hacer un parque biosaludable con solo una declaración de intenciones cuando no hay nada en marcha no hay una declaración de intenciones de que se va a hacer por eso hombre me gustaría que se aplicara siempre el mismo rasero para todo usted ahora está defendiendo que sí le digo que hasta que lo vamos vamos a confiar en lo que usted está diciendo pero hombre ya que según usted este proceso está en marcha y estamos debatiendo esta moción pues con el mismo rasero pues podríamos estar también debatiendo la otra solamente hay una declaración de intenciones gracias muy bien voy a recordar al portavoz del grupo popular que el alcalde tiene la potestad de fijar lo que va a pleno por parte del grupo socialista no va a intervenir nadie voy a intervenir yo vamos a ver voy a explicar varias cosas una que yo creo que es de público conocimiento o debería de ser las sumaciones se publican en Boja en dos momentos una cuando lo firma la dirección general que es cuando el comité técnico en este caso lo aprueba y demás y es una declaración de intenciones y dos cuando lo firma en este caso el consejero que es cuando es definitivo para que lo tengamos claro todo es decir que esto cuando yo le estoy diciendo a usted que está es porque está en el segundo momento ya de la publicación y debería usted de saberlo es decir de que ahora no es una declaración de intenciones es decir ahora es algo definitivo porque así está establecido en el procedimiento por lo tanto yo no estoy ni voy a poner en duda desde luego la palabra del vicepresidente de la Junta de Andalucía porque es que estaría este hombre ya incumpliendo con algo que está establecido así si no no hubiera salido publicado en Boja con la firma de él sino que hubiera salido publicado con la firma del director general no obstante no obstante y yo se lo he pedido porque no me gusta que la memoria sea un objeto de política de arrojarnos uno a la otra este grupo no va a votar en contra no va a votar en contra aunque debería usted de haber retirado la moción y haber hecho entiendo yo lo que le estamos pidiendo casi todo que es no es que crea es que entienda usted está publicado en Boja firmado por él vicepresidente de la Junta de Andalucía por lo tanto ya es definitivo ya es definitivo y hombre yo no me gustaría de verdad que se siguiera haciendo política con esto por lo tanto por eso nosotros no vamos a votar en contra de la moción no se la vamos a apoyar evidentemente porque nosotros sí creemos en lo que está publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía que es anterior a este pleno por lo tanto por eso le decía yo que no tenía razón de ser ya la moción porque ya es definitivo ¿qué es lo que no puede ser definitivo? lo que yo está hablando usted antes y yo no es porque tenga información de trastienda yo es porque me preocupo por el tema y me preocupo evidentemente de que haya medios suficientes para que se pueda hacer porque si yo como alcalde hubiera visto que no hay medios suficientes para hacerlo pues evidentemente también hubiera peleado antes de sacar las cosas porque para eso estamos en política en política no estamos solamente de pleno a pleno estamos para hacer muchas veces muchos kilómetros y hablar con mucha gente a la hora de convencer a los que tienen que decidir y nosotros en eso muchas veces no somos por eso hay veces que las mociones no llegan a ningún sitio porque nosotros proponemos y esta moción pues llegará a un sitio porque así lo dice en el cual dirán pero si esto ya está publicado ¿para qué nos mandáis una moción aprobada en el ayuntamiento si esto ya además está publicado? así que hombre yo le pediría que de verdad hiciera un ejercicio de racionalidad y no hiciera política con la memoria histórica porque es algo que de verdad a mí me puede personalmente por lo tanto no vamos a votar en contra evidentemente pero que debería de usted pensarse de que esto es un brindis al sol un segundo si me lo permite señor alcalde si se lo permito brevemente muy breve nosotros no hacemos política con un tema más serio como es la memoria de este pueblo y la memoria de los represaliados por el régimen franquista lo que sí hace política con este tema son ustedes porque la licitación no está sacada que son los dineros que realmente que ahora lo que está aprobado es hacer la sumación y nos parece estupendo pero que se ha aprobado a 24 de septiembre y que a partir de ahora los técnicos de la Junta empezarán a trabajar para sacar la licitación de 100.000 euros que usted ha dicho o más menos lo que sea dinero suficiente que es lo que nosotros pedimos por lo tanto nosotros aquí no estamos pidiendo nada que no sume en favor de la verdad la justicia de la reparación nosotros lo que estamos exigiendo es que ahora que los técnicos una vez que el señor Jiménez Barrio ha dado el ok definitivo que se van a poner a trabajar pues nosotros le decimos oiga dinero suficiente a ver si la vamos ahora a cagar como la cagamos en marzo porque señor del partido popular usted la comisión informativa no se han enterado de nada de lo que señora Ayala y yo estábamos hablando de nada pero vamos de nada de nada en absoluto y le voy a decir por qué no se han enterado porque el dinero la licitación que se sacó en marzo de 400 no tenía por aquí apuntado 413.000 euros era y se quedó desierta porque la habían sacado para toda Andalucía con lo cual las empresas bueno las empresas asociaciones universidades que se dedican a esto pues evidentemente no pueden abarcar la totalidad de Andalucía lo lógico en la Junta hubiera sido haber sacado al menos licitación por provincia o licitaciones por zonas en fin una cosa más racional y proporcional a lo que es la memoria histórica que por eso se quedó desierta pero ya no hay ningún proceso nuevo de licitación no hay lo único que hay es la presentación del informe técnico de la Cata que fue a un comité de expertos que el comité de expertos la pasó a que se aprobara o sea que recomendó hacer la sumación de nuestra fosa común y que a 24 de septiembre el señor Barrio da el ok definitivo a partir de ahora no sabemos si la semana que viene o mañana mismo sale publicado en el Boja la nueva licitación a la que se refiere el señor Arcarde por lo tanto bueno es más nosotros desde Izquierda Unida vamos más allá defendemos que se haga la sumación que evidentemente se va a hacer con dinero suficiente y que se haga completa porque no vaya a ser que aprueben al final 50.000 euros y no llegue para todas y además que esto sirva para la memoria histórica colectiva de la sociedad de Nervense porque allí lo que murieron fueron personas que murieron por sus ideas unas ideas muy concretas que unos desarmados golpistas lo mataron a mucha gente simplemente por defender la república yo ya acabo señor Arcarde por lo tanto lo dicho que es que aquí ni nada que no sea asumible y que no sume a la memoria histórica de este poblado al revés suma y mucho muy bien alguien me va a intervenir con brevedad yo le voy a decir claro que lo acabo de decir es que se va a sumar vuelvo a decir cuando está publicado firmado por el vice presidente y habla de exhumación porque se va a hacer hombre la exhumación claro que tiene que haber dinero no creo que se vaya a hacer por ciencia difusa vamos es decir de agosto que estamos hablando usted de la visita que hace aquí y se compromete estamos hablando que estamos en septiembre día 2 de agosto de septiembre agosto todo el mundo sabe que es prácticamente inhábito hombre señora el comité lo aprueba en febrero en enero o sea que podían haber corrido un poco más no es que después vamos a ver no no pero por favor no me interrumpa no me interrumpa porque ya ha tenido bastante y suficiente tiempo para su exposición déjeme que yo ahora mismo tenga la mía por favor por favor a ver después de eso es cuando sale la licitación primera efectivamente sale para toda Andalucía en un golpe porque además la ley de procedimiento también se lo he explicado esta mañana así lo exige en primera vez desde un procedimiento libre y bueno pues ahora no sabemos todavía si será procedimiento libre o negociado ¿para qué? para poder trocearlo pero la primera vez no por lo tanto vamos a ver que esto es ley de procedimiento administrativo esto no es una cosa que nosotros podamos hacer otra cosa y estamos hablando que entre febrero como usted dice que se aprueba por el comité técnico y agosto entre medio pasa la licitación que se queda de siete se quedó muy poquito antes de presentar nosotros aquí esto en agosto y estamos hablando de septiembre y ya está y ya está publicado es decir está publicado antes del 27 de septiembre el 24 por lo tanto lo que queda son los que ponga el dinero la Junta de Andalucía por eso estoy diciendo que nosotros en este caso por no hacer política de esto no vamos a votar en contra pero que sepa usted y sepa todo el mundo que esto es un brindis al sol porque ya está así que yo creo que está suficientemente debatido el punto y lo vamos a pasar a votar votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor de izquierda unida del concejal más escrito y las abstenciones del PSOE y del Partido Popular del Partido Popular sobre reducción de los tributos municipales en función de los ingresos que están en el tributo tiene la palabra el señor secretario del Partido Popular sobre reducción de los tributos municipales en función de los ingresos extraordinarios del ayuntamiento se propone instar al equipo de gobierno la creación a la mayor brevedad de una comisión formada por todos los grupos municipales que estudie la reducción de los tributos municipales en función de los ingresos extraordinarios del municipio instar al equipo de gobierno hacer efectiva las próximas semanas la reducción acordada en dicha comisión para que sea de aplicación en el siguiente ejercicio 2019 el listamen de la comisión informativa ha sido favorable con la abstención del Partido Socialista y de Izquierda Unida muy bien pues tiene la palabra el portavoz del grupo popular si puede usted sentarse no que me ha pedido que se va a sentar bueno de todos he sabido las subidas que este ejercicio han tenido que sufrir y que sufrir los vecinos y vecinas de Nerva en sus propias carnes a cuenta de los impuestos municipales tanto en el IBI como en el impuesto de circulación como en el impuesto sobre licencias y construcciones del Partido Popular consideramos que es brutal subir del 0,85 al 1 en el IBI y que es brutal una subida del 1 al 1,50 en el impuesto sobre el impuesto de circulación por lo tanto desde el minuto siguiente nos pusimos a pensar posibles fórmulas para solicitar que una posible reducción de los impuestos entendemos que se hace necesaria la creación de una comisión una comisión municipal para buscar esas vías de ingresos que ha habido en el ayuntamiento en los últimos meses esas vías de ingresos que están ahí y me refiero tanto a los 99.000 euros de la mina como a los ingresos extraordinarios que ha habido este año por DITESA por el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos entendemos que esos ingresos se tienen que canalizar de forma que beneficien a los vecinos y vecinas de este pueblo y no solo esos otros que pudiera haber ¿por qué? porque es lamentable es muy triste que un pueblo que tiene unas instalaciones como un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos tenga que pagar los impuestos más altos de los impuestos más altos que pueda haber en la provincia de Huelva porque en el IBI más del 1 es muy difícil encontrar casos que estén pagándolo es lamentable es lamentable que teniendo una mina y como tenemos que teniendo un vertedero de tóxicos y peligrosos que los vecinos de Nervas tengan que pagar esta brutalidad en impuestos municipales es muy triste y por lo tanto corresponde a este ayuntamiento buscar fórmulas fórmulas desde el minuto 1 sé lo que me van a decir que hay un compromiso para subir los impuestos en los fondos de ordenación que se firman en su día pero entiendo que el compromiso está en pagar el préstamo ahí donde radica el verdadero compromiso en ir pagando el préstamo y una vez que en estas arcas municipales llegan ingresos otro tipo de ingresos canalizar esos ingresos para que beneficien a los vecinos de este pueblo y sin ir más lejos lo del vertedero lo del vertedero es evidente cuando ustedes mismos en la medida 5 de otras medidas de ingresos de la documentación que presentan para solicitar los fondos de ordenación hablan de 400.000 euros anuales en el vertedero y este último año hemos estado hablando de 520.000 euros reales por lo tanto estamos hablando de que hay margen más que suficiente para bajarle los impuestos a los vecinos de este pueblo hay margen más que suficiente y de lo contrario ustedes hicieron esto de una forma hicieron esto de pis y corriendo para intentar engañar a la administración para acogerse a los fondos porque una de dos una de dos o hay margen o hay margen o estos datos están mal por lo tanto hombre hay cosas que debería usted tener un poco más de cuidado de que nosotros hemos intentado engañar a la administración lo que no es lógico es que ustedes ahora lo que no es lógico es que ustedes digan ahora que no tienen margen para hacer lo que se les está pidiendo que el dinero que entra es lo que se va a gastar que está todo calculado al milímetro y que habiendo ingresos extraordinarios que no figuran aquí porque no figuran porque esos ingresos extraordinarios no están aquí por ningún lado ahora ustedes digan de que no hay margen para hacer lo que se les está pidiendo eso es lo que no es lógico aquí algo falla eso es evidente que algo está fallando ¿Izquierda Unida? ¿Tenéis la palabra el Grupo Izquierda Unida? A ver nosotros en esta moción nos vamos a abstener porque tenemos serias dudas con la misma no estamos en contra en que se cree una comisión para estudiar la bajada de los tributos municipales evidentemente pero yo no sé si es que nosotros hemos entendido mal las cosas o no o es que tenemos una visión diferente de lo que en este pueblo ha pasado en este pueblo lo que ha pasado es que la subida de impuestos que aprobó el equipo el equipo de gobierno venía a colación y era uno de los requisitos para adherirse junto con la reducción de los gastos del 5% junto con la reducción de servicios deficitarios etcétera etcétera para adherirse a un plan de ajuste con esos requisitos eran a 10 años era un préstamo a largo con dos años de carencia y además unos requisitos que debían seguirse cumpliendo y por el cual este ayuntamiento pues el Ministerio de Hacienda le iba a dar el dinero para quitarse pues parte con el que se ha quitado no sé si recuerdo mal si eran así o 3 millones 5 al final pues 5 millones de euros lo que se ha se ha financiado con lo cual este ayuntamiento se ha podido quitar parte de la deuda la seguridad social y parte de la deuda Hacienda con lo cual este ayuntamiento aún sigue teniendo y avivando porque la deuda viva sigue aumentando deuda con Hacienda y deuda con la seguridad social de ahí que aún sigamos con las pies retenidas todos los meses este pueblo sigue con las pies retenidas por lo tanto este pueblo está pagando la deuda generada por el PSOE de Nerva durante X años de gobiernos sucesivos en este ayuntamiento y la deuda pues la han socializado la estamos pagando todos los nervenses vía impuesto eso es lo que ha pasado por otro lado ¿qué circunstancias se ha dado? que la empresa Atalaya Mining ha dado ha firmado con el señor alcalde y otros alcaldes de la cuenca un convenio de colaboración por el cual le da dinero vía proyecto o así al menos lo hemos leído nosotros y entendido de la información que se nos ha trasladado si había proyecto no se puede dedicar a pagar la luz eléctrica a proyectos por lo tanto no entendemos muy bien si esta esta moción que hace que plantea aquí el Partido Popular si es un brinde al sol si es populismo porque para defender que estábamos y seguimos estando nosotros también en contra de la subida de impuestos y de que la deuda generada la pague el pueblo de Nerva pero de esta manera de esta manera pues no la vemos la verdad nos genera muchísimas muchísimas dudas por lo tanto nos vamos a tener muchas gracias tiene la palabra teniente alcalde buenas tardes bueno como ya ha explicado Isa y se ha explicado anteriormente el tema del plan de ajuste nos prohíbe y no nos permite bajar impuestos de la forma que usted dice el tema de la mina la mina es para un proyecto finalista o sea para una actividad determinada no es dinero con lo cual difícilmente podemos bajar los impuestos con ese dinero y el el canon que usted dice de diteza eso no es fijo yo no puedo saber cuánto voy a cobrar este año los presupuestos los hago con 400.000 euros y con 100.000 euros difícilmente se pueden bajar los impuestos hay muchas formas de bajar los impuestos pero desde luego esa no y le voy a dar un dato para que usted dice los impuestos brutales usted conoce minas de río tinto los impuestos en minas de río tinto son el 0.98 y en impuestos vehículos a motor el 1.5 si son brutales aquí allí también y otro pueblo que está al lado Zalamea 0.92 en IBI y 1.71 en vehículos a motor no se ha muerto nadie ni nada y otra cosa que le quiero decir mira antes de hacer una cosa de esta ten en cuenta lo que tú pones en cero y esas cosas y mira los comentarios que tú sabes lo único que consigues ¿no? insultos al equipo de gobierno entero poniéndonos por ladrones Alibaba y los 40 ladrones eso va a ir al juzgado para que lo sepa el instructor lo mínimo que tenías que hacer es cuando se hace un insulto de ese tipo quitarlo del muro eso por decencia y por compañerismo yo jamás permitiría que se levante el falso testimonio de los demás ahí a vos yo no quiero gente de eso en mi mundo otra cosa en cuanto a me he quedado un poquito parado pero bueno es igual con eso creo que tiene suficientemente muy bien muchas gracias va a intervenir con brevedad ah perdona 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 no es que me queda una cosa que se me ha ido el tema de la administración que has dicho que nosotros estamos engañando a la administración eso es de juzgado para que lo lleve a juzgado si tú estás seguro que nosotros estamos engañando a la administración yo no tengo ningún problema ah y otra cosa también antes ya que estoy que también se me ha ido este equipo de gobierno desde el primero hasta el último ninguno cobramos un duro nada vale mira a ver los pueblos tuyos de alrededor y esos de tu partido a ver si hay alguno que no cobre en el pueblo al lado hay cuatro que cobran cuatro y si esa es la política que va a seguir el PP si alguna vez entra aquí que no creo que entre nunca pues fíjate tú lo primero que hacéis es ponerse un sueldo con lo cual si la reunión de ayuntamiento es grande con cuatro sueldos más es para reventar vale sí hombre es muy triste es muy triste que ustedes hablen de sueldos del partido socialista de personas viviendo de la política en el partido socialista que ustedes hablen de eso con la trayectoria que tenemos en este pueblo de personas viviendo en la política del PSOE que ustedes hablen de eso la verdad que es muy lamentable es que es muy triste es muy lamentable es muy lamentable que ustedes hablen de eso vamos a ver volviendo a lo del plan de ajuste si el vertedero hubiera hecho frente a los dos 320.000 euros que aproximadamente van a tener que pagar los vecinos de Nerva en las subidas anuales si el vertedero hubiera hecho frente a esa cantidad evidentemente no se le hubiera exigido a nadie la subida de impuestos no se le hubiera exigido a nadie porque Editesa hubiera hecho frente a esa cantidad por lo tanto no se base no se base en que había que subir los impuestos había que subir los impuestos porque era la única fórmula que ha encontrado el equipo de gobierno era la única fórmula para poder conseguir esa cantidad la única fórmula que por cierto al final pues seguimos igual que estábamos seguimos igual que estábamos porque le hemos pedido un sacrificio máximo a los vecinos de este pueblo le repito la mayor subida de impuestos que ha habido en el pueblo de Nerva en muchos años la mayor subida de impuestos que ha habido y ustedes la han llevado a cabo le hemos pedido un sacrificio máximo a los vecinos de este pueblo para que al final no valga para nada porque no ha valido para nada porque seguimos con deuda a la seguridad social seguimos con deuda a la seguridad social y por lo tanto el objetivo que se tenía no se ha cubierto pero los vecinos de Nerva si están pagando la subida lo de los insultos ya es que la verdad que ya es que no sé cómo llamarlo lo de los insultos no sé cómo llamarlo porque le ruego por favor un poquito de respeto ya que le ruego le ruego señor alcalde un poquito de respeto por parte de los concejales del partido socialista se lo ruego ya se lo he corregido yo lo que le voy a rogar a usted también es que cuando yo le diga a usted ya se halla ¿vale? ustedes que hablan de insultos lo que es muy lamentable es que en las redes sociales y en el facebook del partido socialista de Nerva aparezca unas palabras de otra persona asociándolas a la imagen del portavoz del partido popular de Nerva eso es lo que es muy lamentable y eso es lo que es eso es lo que es para llevar al jugador eso es lo que es para llevar al jugador y eso lo hacen ustedes eso lo hacen ustedes eso es lo que es muy lamentable eso es lo que es muy lamentable eso sí que es lamentable por favor por favor eso sí que es lamentable vamos a dejarlo que termine Los mismos insultos que en semanas anteriores tuvo que sufrir este portavoz, también en las redes sociales. Los mismos insultos. Uno de ellos fascista. Ese fue uno de ellos. Ese fue uno de ellos. Por lo tanto, ya que hablan tanto, ya que hablan tanto, por favor, mírense también. Mírense también. Y antes de hacer montaje en Facebook, pues por favor, por lo menos se lo piensen. Por lo menos se lo piensen. Porque eso aparece en el Facebook del Partido Socialista de Nerva. Lo que he dicho antes. Gracias. Lo aprueba y nos lo exige así el Gobierno del Partido Popular. Es el que pone las condiciones. Y una de las condiciones que era, era que tenía que tener el ayuntamiento más ingresos. Y los únicos ingresos, la única vía de los ingresos ordinarios que tiene el ayuntamiento es subir los impuestos. Para que todo el mundo de este pueblo lo sepa, el canon del vertedero ya estaba incluido. Incluido en los presupuestos. Es decir, que a la hora de hacer plan de ajuste ya se contaba con ese ingreso. Con lo cual, no manipule usted más, señor portavoz del PP, a este pueblo. Porque el populismo suyo lo está llevando a eso. A que haya gente que se dedique a insultar a los demás, entendiendo que sus palabras son ciertas y no lo son. Y esto se aprueba en un plenario. No lo aprueba ni José Antonio Yala, ni Julio Barba, ni Isabel Lancha. Porque se ha dedicado usted también a poner el nombre mío muy en grande en los carteles. Como si yo fuera el protagonista. Como si yo fuera Alibaba, como algunos han dicho. Y debería usted pensarse que hay determinadas líneas rojas en política que no se deberían de cruzar. Porque este grupo no lo cruza. Este grupo no lo cruza. Y en el partido se ha puesto... Y el partido lo ha puesto. Porque eso está colgado en su duro. No en el mío, ni en el del partido. Y usted no ha dicho ni pescado frito. No en el suyo, no en el suyo. No, no. Pero está en el suyo. Pero usted no es capaz de decir a alguien... No es ni usted capaz... Es decir, usted incluso alienta a la gente a que sí, hombre, que ahora estamos viniendo a asustar. No, asustar no. Mire usted, yo y este grupo de gobierno aguantan la crítica política hasta el extremo. Lo que no va a aguantar, evidentemente, es el insulto. Y por eso le digo a usted que reflexione. Porque a lo mejor algunas veces las actitudes suyas, buscando el populismo, pues lo lleva a tener que después haya gente que tengan problemas. Y yo creo que usted debería eso de pensárselo. Y creo que se lo está pensando. Porque es que no podría ser de otra manera si usted de verdad quiere seguir en política. Y voy a seguir. Nosotros no estamos al corriente del pago de la seguridad social. Porque nosotros, y lo tenéis que recordar todos aquí, aprobamos entrar en dos fases del plan de reordenación de la deuda. El primero se nos abonó. Y el segundo, este alcalde que está aquí presente, firmó con el ICO a través del Banco Popular el crédito que nos ponía el corriente de pago. Y resulta que el Gobierno del Partido Popular nos contesta que no nos lo aplica porque se han equivocado. Por eso no estamos al corriente de pago de la seguridad social. Y por eso no ha valido. Porque el Gobierno del Partido, al que usted representa, y haga usted el favor de no interrumpirme, no le ha ingresado al ayuntamiento esos 528.000 euros que están firmados con el Banco Popular. Yo he tenido que subir a Madrid hace poco para que, por lo menos, el Gobierno actual no nos vaya a hacer pagar el crédito que no nos han ingresado, por lo menos los gastos del crédito. Y bueno, parece que el compromiso es que se va a amortizar y ellos van a asumir los gastos de formalización y de todas esas cosas que tienen todos los créditos en este país. Hasta ese extremo he tenido yo que ir. A Madrid. Porque el Partido Popular no nos ingresó los 528.000 euros. Y usted habla aquí de comisión para bajar los impuestos. Pues debería recordarle a lo suyo, afortunadamente ya no gobierna, de lo que ha hecho con este pueblo. Y el dinero del vertedero, evidentemente, pues se va a emplear en intentar sanear y no tener que hacer un plan de ajuste. El plan de ajuste no lo hemos hecho el grupo del equipo de gobierno. El plan de ajuste lo han hecho los funcionarios de este ayuntamiento. Atendiendo a dos premisas, sí, del equipo de gobierno. Una, que los ajustes tenían que ser los mínimos. Es decir, a los mínimos que de verdad nos lo aprobaran. Y así fue. Y de aquí, por eso aquí le agradecí al secretario en su momento, en que haya hecho un plan de ajuste. Que aunque haya tenido que tocar los impuestos, no ha tocado los servicios públicos. Porque lo que ya sí estaría bueno es que tuviéramos que seguir recortando servicios públicos. Porque el pie en el cuello del Partido Popular no nos lo ha levantado nunca. Nunca. Por lo tanto, a mí, que no soy partidario de subirle los impuestos, evidentemente, a la gente por gusto. Porque ya lleva bastantes años sin tocarse. Hemos tenido y hemos sufrido nosotros los insultos de alguna gente alentado por usted. Aunque usted no lo quiera reconocer. Sí, señor portavoz del Partido Popular. El que ha sacado la campaña con el nombre mío en grande ha sido usted, no yo. Y de verdad que aquí le quiero agradecer, por ejemplo, al Grupo Izquierda Unida el comportamiento que yo entiendo ejemplar que está teniendo en este caso. Entendiendo, y gracias por lo que ha dicho las palabras, de que aquí esto no ha sido porque nosotros nos hayamos tirado a la piscina y vamos a subir los impuestos para no sé qué. Como usted comprenderá. Sino que nos hemos visto obligados para intentar sanear las cuentas de este ayuntamiento. Porque ese es el interés de este alcalde y de este grupo de gobierno. Intentar sanear y darle la vuelta a la situación financiera, que yo fui el primero en reconocer aquí, de que era mala o muy mala. Que sí, que yo lo reconozco. Y yo me he dedicado, me estoy dedicando a intentar que los ingresos de este ayuntamiento sean mayores, evidentemente, y que no tenga que tocar mal a los ciudadanos en las subidas de impuestos. Y si el Partido Popular nos hubiera aceptado un plan de ajuste en el que no hubiera habido subidas de ingresos, este equipo de gobierno no hubiera subido los impuestos. Eso se lo aseguro yo a usted. Así que, como usted comprenderá, nosotros no le vamos a apoyar la moción. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Rechazadas. Muy bien. Siguiente moción. Moción del Grupo Popular sobre deficiencia en el 6, maestro Rojas. Tiene la palabra el señor secretario. Instar al equipo de gobierno a solventar las incidencias que sean competencias del ayuntamiento. Instar a la Consejería de Educación a subsanar las deficiencias. Competencia de dicha consejería en las instalaciones del Colegio de Educación, maestro Rojas de Nero. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con abstención del Grupo Socialista. Sí, es evidente que una serie de deficiencias palpables en el Colegio de Maestro Rojas, deficiencias que no son nuevas, deficiencias que se vienen arrastrando hace ya bastante tiempo. Sin ir más lejos, el pasado 2 de febrero presentamos una pregunta para aquel pleno, para el pleno que se celebró, si no recuerdo, fue en marzo. Cuando presentamos una pregunta haciendo referencia a esta deficiencia, se nos contesta que se va a hacer, que se estaba trabajando en ello, pero el tiempo pasa, el tiempo transcurre y a día de hoy la deficiencia en el pavimento sigue en el mismo estado. El problema de la caldera sigue sin solucionarse, que habría que exigírselo a la Junta de Andalucía. Los cuartos de baño infantil habría que hacer alguna actuación en ellos también, para habilitarlos de una forma más propicia para los pequeños. Y hay un tocón también en la parte pegada al centro infantil, hay un tocón también en el suelo, que creo que ya es hora también, que de una vez por todas se corte, porque es algo que se puede hacer en muy poco tiempo, que genera que el gasto económico prácticamente no existe, y lo que sería adecuado que se cortara, porque ahí hacen cola también los niños de segundo y tercero de infantil. Por lo tanto, lo que solicitamos del Partido Popular es que, de una vez por todas, se actúe en este tema. Y ya que parece que lo del plan Dama no…, porque estábamos esperando el famoso plan Dama, yo creo que para…, ya que el plan Dama no vino, pues que se busquen los fondos y se solicita a la Junta que se lleve a cabo esta actuación y lo que sea competencia del ayuntamiento, que lo realice el ayuntamiento, evidentemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiera unida. Sí, nosotros intervenir en el sentido de que vamos a apoyar esta moción, recordarle al equipo de Gobierno, que ya hay de plenos anteriores, actuaciones referentes al maestro Rojas, que las pongan en marcha, de que los ruegos que hicimos también en su día de hacer los pasos de peatones y empezar colegios, y no se han implementado los que se aprobó en su día que se hiciera. Por lo tanto, insta a que se haga y, por supuesto, apoyamos esta moción. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera de la Educación. Señor Lozano, yo ya no sé cómo decírselo. Vamos a ver. Me encanta su forma de trabajar. Vamos a decir curiosa. El equipo de Gobierno pico y pala, de un centro escolar de grandes dimensiones para el municipio que tenemos de población. Ahora le voy a enumerar todo, 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 todo lo que se ha hecho. Pero usted está allí con su cámara para el justo, el huequecito. ¿Que no? Ahí. Y cuando se haga, golpes de pecho. El Partido Popular. No, señor. No. Hasta aquí ya hemos llegado con usted. Vamos a ver. Mire si no está el día que, efectivamente, me habla del 2 de febrero, la última moción, y ya me habla de cosas que es que están hasta hechas. Lo único que no está hecho, como usted sabe, porque la tiene ahí guardada, es la foto que ha puesto como anexo a la moción. La caldera. Si ha habido hasta ahora, hace nada, un problema, y lo hemos solucionado. Porque, como usted dice, es nuestra competencia. Claro que sí. Y ahí ha estado el equipo de Gobierno, la caldera. Que usted sepa que la caldera funciona en invierno. Funciona. Funciona. Sí, señor, aunque le duela. Aunque le duela. Funciona, señor Lozano. Funciona. O sea, que la caldera ya está obsoleta en su moción. Los cuatro baños de infantil se ha quedado atrás, señor Lozano. No se ha molestado ni en preguntar. Cuando se critica, sí se ha hecho. Cuando se critica, se dice con fundamento y con pruebas. Vaya usted al cuarto de baño de infantil. Porque había una demanda tanto del AMPA como del Consejo Escolar del Colegio. Porque había ciertos alumnos con discapacidad que, como usted dice, había problemas cuando iban a hacer sus necesidades. Y se ha puesto una rampa. Hágale foto. Hágale foto. Hágale foto. Le invito a que le haga foto. Una rampa. ¿Vale? Con lo cual, señor Lozano, con fundamento, por favor. Y, por supuesto, que todo lo que es competencia del ayuntamiento lo hacemos. No le quepa duda. Y el señor alcalde va a Huelva y a Sevilla. Se reúne con la consejera, aunque le duela. Y se reúne con el delegado de Educación. Claro que sí. Claro que sí, aunque le duela. Pero, como usted dice, tenemos el presupuesto que tenemos por su Gobierno, en Educación, en la Junta. Y todo lo que se hace, se hace con un gran esfuerzo. Con un gran esfuerzo. Y ya que su ignorancia es tal, ahora ya le voy a decir. Ha venido la agencia APAE. Si le digo lo que es, o lo conoce. Si no lo sabe, yo se lo explico. Ha venido la agencia APAE. Se encarga de los centros educativos. ¿Vale? Y ha visto el pavimento, como usted dice. No vamos a ser tan ciegos, porque seríamos ciegos, de no ver que efectivamente ese patio tiene una deficiencia. ¿Vale? Pero hay que hacer una gran inversión. Dentro de nuestra economía, estamos intentando que esté siempre el patio lo mejor posible en limpieza, para que no suceda nada. Y si usted va ahora al patio, bolitas, que de la foto del 2 de febrero había muchas, no hay ni una. Semanalmente, la concejala de obra se encarga de que un equipo limpie ese patio. Y ya que, vuelvo a repetir, es cierto que el pavimento está mal, no le suceda a nadie nada con esas pequeñitas bolitas que, desde luego, se lució el que eligió esos árboles. Pero, bueno, están ahí y tenemos que aguantarnos. Y, por último, señor Lozano, le tengo que dar una mala noticia para usted. Muy mala. Nos han felicitado desde el Consejo Escolar, el AMPA y el profesorado del Centro Maestro Rojas. Nos han dado la enhorabuena porque ha sido una apuesta por los centros educativos para que estuvieran en septiembre a punto impresionante. Dirigida por la concejala de obras y, atento, todo el equipo de gobierno. Pintura de aulas, limpieza de paredes, arenero vacío, arenero de nuevo lleno, con arena totalmente limpia. Toda primaria también. O sea que, señor Lozano, lo siento. Y para que no quede constancia, porque las palabras pueden no creérselas, el otro día hubo un Consejo Escolar en el Maestro Rojas, con lo cual se recoge acta. Y el director recogió en acta que diéramos la enhorabuena a todo este equipo de gobierno, de parte suya y de su equipo y del clauso de profesores, porque el centro había quedado estupendamente. Pero ahora voy más allá. Le va a hacer más pupita. El instituto. El instituto. No trae fotos hoy. ¿Por qué no trae fotos? Porque sin ser de nuestra competencia, porque nosotros no tenemos competencia económica en el instituto, pese a eso, ahí estamos con el pico y la pala. Pero eso no conviene fotografiarlo. Las cubas también llegan allí, ¿eh, señor Lozano? Acerro. También. Hay cubas. Y limpiamos todo el pasto. Y la señora concejala de Obras ha ido personalmente a hablar con el secretario para ver, aunque económicamente estemos muy justos, ver qué actuaciones desde este equipo de gobierno se pueden hacer, sin ser nuestra competencia. Ojo, ¿eh? Sin ser nuestra competencia. Y ya me quedan dos. Aún me quedan dos, señor Lozano. Qué pena, ¿verdad? La escuela de adultos. Este año también vamos a hacer una apuesta por ella. También las persianas. Mira, antes de que me… Antes de que… No, pero yo contesto, señor Lozano, que se calle, que se calle, que estoy hablando yo. Un momento, porque está en el uso de la palabra. Estoy hablando yo. Igual que usted se ha ido por los cerros de Úbeda con el plan Damas, yo me voy por donde yo quiero. ¿Vale? La escuela de adultos. Una apuesta también. Porque es cierto que es el centro escolar que estábamos un poco más dejados y no por olvido, sino porque evidentemente tenemos una economía, como usted ya lo sabe, y este año se van a hacer cosas en el centro de adultos. No se molesten a hacer las fotografías. Ya anticipo yo que lo vamos a hacer nosotros, el equipo de gobierno. No fotografía de persianas, ni el patio, ni nada de nada. Se lo pido, por favor, porque yo estoy de las fotografías hasta el coco. ¿Vale? Yo ya se lo digo. Y nunca le oigo hablar de todas estas cosas. Nunca. Y el conservatorio está a punto, que eso sí que ha sido un sacrificio enorme. Este equipo de gobierno, abanderado por el alcalde y por la Junta de Andalucía, lo ha puesto a punto. Hoy me he enterado, que me lo acaba de decir el señor concejal, que no pasa nada, es que hay que ir con la verdad, que me ha comentado. El aire acondicionado está estropeado. Y no he recibido notificación ninguna por parte del director, pero mañana se llama. Para eso está el equipo de gobierno, para el pico y la pala. No para mañana llegar, hacer la foto, el aire acondicionado no funciona. Arranquemos los cuellos de los señores concejales del equipo de gobierno. Ya está bien, señor Lozano, ya está bien. ¿Vale? Entonces, por supuesto que hacemos actuaciones y por supuesto que queremos arreglar el pavimento. Por supuesto, para eso está la agencia, que se encarga de los centros educativos y para eso se levanta el teléfono y se escriben cartas. Y gracias a Dios, porque para eso están los AMPAs y los consejos escolares, también realizan sus peticiones para que se hagan estas actuaciones. Pero ya está bien de brindis al sol y de populismo, porque yo creo que usted ya ha llegado a su punto y final. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Segundo turno. Señor alcalde, yo lo veo lógico y le rogaría que si esto lo va a seguir consintiendo, lo veo muy lamentable. Que usted solamente le llama la atención al portavoz del Partido Popular cuando habla más que el portavoz que ha presentado la moción. Solamente le llama la atención al portavoz del Partido Popular. Solamente. Aquí se puede hablar de todo. Y cuando digo de todo es que estábamos hablando del colegio Maestro Rojas y lo único que ha faltado hablar fue del toro que mató a Manolete. Es lo único que ha faltado hablar. De todo lo demás se ha hablado. Y lo que es muy triste es que esa sea la actitud de la persona que tiene que guardar la compostura en este… El segundo turno de palabra lo tiene usted, señor portavoz del PP, para hablar de la moción. Y ya no está hablando de la moción, por lo tanto, ¿qué es lo que está usted reclamando? No, si ya lo sé, que ya me quiere cortar ya, evidentemente, eso ya lo sé yo. No hace falta que me lo diga. No hace falta que me lo diga. Por desgracia, parece ser… ¿Qué ha dicho la señora concejana? No, es que me ha parecido escuchar algo y la verdad que no lo considero lógico. No lo considero lógico porque yo aquí no estoy hablando de la vergüenza de nadie. No lo considero lógico. Al grupo y al equipo de gobierno, al grupo socialista. Vamos a dejar que termine y si hay que contestarle ya se le contestará. Sigan ustedes así, que así les luce el pelo. Gracias. ¿Va a haber alguna intervención más o…? ¿Pasamos a la votación? Señora concejala… Señora concejala… ¿Qué vamos a votar? Vamos. A ver, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza. Ruegos y preguntas. Gracias. ¡Gracias. Bueno, gracias, που te Presidente. Gracias. Antes hice mención al tema del monolito que se pagó en sus tiempos y no se llevó a poner. Le ruego que pongan el monolito y cumplan con el dinero que se gastó y con el objetivo que se hizo ese monolito. Que se perdió, antes se pagó, después apareció y sigue sin aparecer todavía. Gracias. Gracias. Por parte del Partido Popular. Por parte de Izquierda Unida. Nosotros sí. Y un ruego por el bien de este plenario. Y simplemente decir que, señor alcalde, si usted es el que modera no puede meter chasca. Me vengo a referir. Que si hay una discusión verbal entre equipo de gobierno, oposición, para pararla hay que moderar. Por el bien de esta corporación en general, porque al final lo que trasladamos… A eso me dedico. Porque, hombre, si fuera por lo que te pide el cuerpo, evidentemente no sería esto. Sí, señor alcalde. Pero el último rifirrafe ha metido usted también un poquito de leña al fuego. Que yo entiendo que muchas veces cuesta contenerse. Pero que trasladamos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, una imagen fuera que no es de agrado para nadie de los que estamos aquí presentes. Entonces, rogamos por el bien de todos y por los futuros plenos y que seamos comedidos en las palabras. ¿Preguntas? Bueno, pero digo de manera verbal. Si hay alguna pregunta… ¿Ezquierda unida? Sí, nosotros son orales. Escrita no. Tenemos ninguna. A ver, en la comisión de las comisiones y resoluciones, la número 95 hace referencia al plan de diputación, entiendo, al que… De la comisión y resolución número 95. Hace referencia a…, entiendo, que es el plan de diputación que quitaron y que volvió y demás. Bueno, entonces, queríamos saber al respecto que cuándo va a empezar el plan de empleo o si ha empezado ya, porque lo aprobaron en agosto, que cuándo… Esa, la modificación de crédito, exacto. Que cuándo va a empezar el plan de empleo, a cuántas personas se va a contratar y para cuánto tiempo y en qué área. Si ha habido algún tipo de modificación respecto a lo aprobado y, sobre todo, lo importante, cuándo se va a poner en marcha. La segunda pregunta viene a colación también de las contrataciones que se hacen desde obra. El contrato que se hizo en verano de mantenimiento de la piscina de verano ha continuado una vez terminada lo que es la temporada de verano de la piscina. ¿Cómo se ha hecho esa contratación? ¿Cuándo se nos va a dar ya colación? Aunque es una tercera pregunta la información que pedimos en febrero respecto a todas las contrataciones que se están haciendo desde el Departamento de Obras. Porque nos encontramos personas que siguen trabajando y no sabemos de qué manera se ha hecho. Y, por último, como ya hemos hablado durante este pleno, Atalaya Mining va a dar alrededor de unos 90.000 euros o 100.000 euros para proyectos concretos. Entonces, ¿tiene este equipo de Gobierno? Porque entiendo que eso es para 2018 y para 2019 habrá otro tanto. ¿Tienen definidos para lo que queda de año los proyectos que van a solicitar a Atalaya Mining? ¿Qué trámites siguen esa aprobación de proyectos? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Por lo que me consta, hay una por escrito, una pregunta por escrito, solamente del Partido Popular que tiene la concejala de Obras. Bueno, no voy a dar respuesta a lo que es el texto en sí de lo que es la pregunta. Lo que sí le voy a informar es que ya se están manteniendo reuniones con Giasa y en el próximo pleno se le dará respuesta de todo el proceso. Bien, vamos, por abundarle más, yo he estado en Giasa viendo temas de esto también, no solo eso, sino de las múltiples deficiencias que está teniendo el pueblo, que yo entiendo que hay que abordarlas de otra manera y, bueno, pues ahí estamos. Y, aparte de eso, pues tratando también de intentar que Giasa baje las tarifas, que, bueno, creo que en eso estamos todos. Vamos, digo todo, cuando digo todo, digo todos los grupos políticos que conforman Giasa. ¿Va a contestar alguna de las, ahora mismo, que se han hecho verbales y no se le contestan en el siguiente pleno? ¿Se le contestan en el siguiente pleno o vais a contestar alguna vez? A ver, ¿quién va a responder la del plan de empleo? Giasa, solamente responderte que ya tienes un avance, porque nos reunimos hace unos días y ya te dimos un avance de los planes de empleo, de la cantidad… La pregunta es del plan de vulnerabilidad de la diputación. Perdón. Contesta la concejal. Sí, es que, bueno, yo creo que había un poco de error. Cuando tú has hecho la pregunta, por eso quizás Pilar se ha ido con el plan de empleo. Bueno, del plan de diputación estamos esperando la resolución. Bueno, vino aprobado, luego vino un escrito que quedaba cancelado por un defecto que teníamos. Y estamos esperando que venga ya el que podamos comenzar. Ya, de hecho, Servicios Sociales está baremando. Ahí vienen, bueno, los contratos son de un mes, hay 17.500 euros. Y, bueno, yo entiendo que cuando esté el baremo, si queréis, en el momento que tengamos la resolución, que esté ya todo baremado, yo creo que se empezaría sobre la marcha. Porque, bueno, tenemos muchas necesidades en el pueblo. Respecto a la contratación que tú me preguntas, el de mantenimiento, que ha estado más días, ese contrato de mantenimiento, cuando finaliza la piscina, siempre se mantiene más días. Porque se recogen todas las instalaciones. O sea, se… Bueno, se recogen y se preparan. Es cierto que este año quizás ya está una semana más de lo que ha estado en años anteriores, porque teníamos unas necesidades en el polideportivo por la situación en la que estaba. Vamos a escuchar. Yo creo que ya se ha quedado, se quedó parado esta semana pasada. Las contrataciones del área de obra. Todas las contrataciones del área de obra, todas las peticiones se hacen a través de la oficina de empleo. Todas. O sea, cuando quieras quedamos una mañana aquí con… ¿Escúchame, sí, nos sentamos con el personal, con los técnicos y se te presentan todos los expedientes para que tú veas petición a petición. Todas las peticiones, todos los contratos del ayuntamiento que se piden vienen a través de la oficina de empleo. Muy bien. Entonces entiendo que las otras se quedan, las otras, las de que se gasta el dinero a Talallamini, se contestarán en el siguiente pleno. Y entendiendo que no hay más ruego y preguntas, ni hay ninguna más, ¿alguien…? ¿Cómo? Te he preguntado antes, yo no tengo ninguno aquí hoy, por eso te he preguntado si hay algún ruego, pero vamos, que si hay algún ruego, formúlalo. Si hay algún ruego, fórmulalo, porque los ruegos por escrito yo hago el favor de leértelos, pero nada más. Yo tampoco tengo ninguno, yo tampoco tengo ninguno. Pero vamos, que si hay algún ruego, que lo formule. Sí, sí. Pero espérate, si es que ella dice que tiene ruego, venga, pues vámonos. Pero lo que hay que hacer es formularlo, déjamelo. Pero es que los ruegos se formulan, no se resuelven. Entonces habrá que leerlo. Sí, pero que lo tiene que leer el señor secretario, hombre. Que no sé por qué yo no tengo los ruegos, no lo entiendo. No, pues yo no lo sé. Ruego, se proceda a la mayor brevedad a subsanar las deficiencias en el paseo vasquecía. Ruego, se proceda al corte definitivo de dicho tacón en relación a un tocón de una palmera para evitar caída de peatones. Ruego, se solucione deficiencias también bajo el puente del paseo vasquecía. Y ruega también que se proceda a la limpieza de los sumideros secos y con suciedad, que es en el más breve espacio posible. De todas maneras, cuando hemos empezado los ruegos y preguntas, le he dicho a usted que formulara los ruegos, que yo no tenía ningún ruego escrito. Le he preguntado. No, no, los de forma oral los formula usted. Y le he dicho, si hay alguno escrito que no tengo constancia de ninguno, formúlelo. Es lo que le he planteado. Bueno, pues estos son ruegos de obra que se han pasado a la oficina técnica. Me han pasado una carpeta, igual que a él, desde el secretario, pues no ha pasado. No tengo ningún ruego ni ninguna pregunta en la carpeta del pleno. ¿Vale? Se ha desarrollado toda la sesión de ruego y preguntas y al final ya habla usted. Bueno, pues entendiendo que están todos los ruegos y todas las preguntas formuladas, ¿del público se va a intervenir? No, pues se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas noches ya, vecinos de Nerva. Acabamos de finalizar el pleno de hoy, 27 de septiembre de 2018, donde se han debatido algunas mociones de interés para los vecinos de este pueblo, dos de ellas presentadas por el Partido Popular de Nerva. Una de ellas solicitaba la creación de una comisión de seguimiento que se dedicara a buscar las fórmulas posibles para reducir los impuestos a los vecinos de este pueblo. Los impuestos que de forma brutal ha subido el Partido Socialista, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento, para este ejercicio. Entendemos que hay margen para bajar los impuestos. Hay margen porque hay ingresos extraordinarios en este ayuntamiento, aunque el equipo de gobierno se empeñe en decir que no, hay ingresos extraordinarios en este ayuntamiento que se pueden hacer efectivos y repercutirlos en beneficiar a los vecinos de este pueblo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva. El vertedero pasaba de 250.000 euros de años anteriores, este año hemos pasado a 520.000 euros. Y aunque en el plan de ajuste se habla de 400.000 euros, todavía hay margen más que suficiente para reducir los impuestos, impuestos que iban a repercutir en los vecinos de Nerva en unos 300.000 euros anuales. Por lo tanto, entendemos que hay posibilidades de reducir los impuestos. Claro que las hay. Lo que es muy triste y lamentable es que en un pueblo que tiene una mina y tiene un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, los vecinos y vecinas de Nerva estén pagando uno de los impuestos más altos de la provincia de Huelva. Eso es lo que es lamentable. Lo que es lamentable es que se haya hecho una operación financiera que ha repercutido en los vecinos de este pueblo, una operación financiera para pagar las deudas con Hacienda y Seguridad Social y al final le sigamos debiendo dinero a la Seguridad Social. Eso es lo lamentable. Y el equipo de gobierno, en lugar de reconocer el error, que se han equivocado, reconocer que la operación no ha salido como ellos esperaban, ahora se pone a la defensiva diciendo que no se pueden bajar los impuestos. Claro que se pueden bajar. Lo que hay que tener es voluntad política para hacer las cosas. Y el grupo socialista en este ayuntamiento siempre ha pecado de lo mismo, de que cuando hay un problema, hacérselo repercutir a los vecinos de Nerva. Esa es la costumbre del PSOE, porque con esto quiero sacar a colación también el tema de Giasa, el tema del suministro del agua en Nerva. Estamos pagando el agua más cara en 80 kilómetros a la redonda. Los usuarios de Giasa pagan unas tarifas desproporcionadas por el agua y todo esto porque desde Giasa se quiere seguir manteniendo a los partidos políticos. 600.000 euros anuales para los partidos políticos. Giasa se ha convertido en uno de los cotos privados del PSOE. Y esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Una empresa pública no puede estar para ser la tabla de salvación de aquellos que tenemos que buscarle un puesto en algún lado, porque al final eso repercute en los vecinos. La otra moción que llevaba al Pleno era las deficiencias del Colegio y Maestro Roja. También la han votado en contra, como viene siendo habitual en el Partido Socialista. Todo aquello que presenta el Partido Popular lo votan en contra. Lamentable. Ellos parece ser que son los únicos que no ven los problemas que tiene el Colegio Maestro Roja. Son los únicos que no lo ven. Desgraciadamente así nos luce el pelo en este pueblo con los gobernantes que tenemos en este ayuntamiento. En fin, del Partido Popular vamos a seguir trabajando y vamos a seguir exigiendo que se haga todo lo que se tiene que hacer en este pueblo, aunque a ellos les duela. Aunque a ellos les duela que el portavoz hable en este plenario y aunque a ellos les duela que se saquen fotografías. Lo vamos a seguir haciendo, porque para eso estamos ahí. Gracias. Buenas noches. Acabamos de finalizar el Pleno Ordinario del mes de septiembre. Un pleno en el que desde Izquierda Unida traíamos dos propuestas positivas para el pueblo de Nerva. Una en el que reivindicábamos el conseguir y el instar a la Junta de Andalucía el segundo equipo de urgencia para nuestro centro de salud. Nos felicitamos porque toda la corporación, el equipo de gobierno y el resto de grupos de la oposición han visto esta reivindicación como suya propia y la han aprobado. Y ahora esperamos que sea cierto y que seamos capaces de reivindicar todos juntos allá donde sea necesario, que es urgente para la redundancia que vuelva nuestro segundo equipo de urgencia al centro de salud, para que cuando las personas enfermas de este pueblo vayan al centro de salud de Nerva, se encuentre siempre que va a ser atendido por un equipo médico y no se encuentre solo a un administrativo y el resto de ATS y médicos estén en otro pueblo atendiendo una urgencia. Por lo tanto, le hemos echado el cuante al equipo de gobierno y le hemos dicho que si necesita que los acompañemos a donde sea y a visitar a quien sea para exigir esa reivindicación de que vuelva el segundo equipo médico de urgencia a nuestro centro de salud, allí estaremos. En el mismo sentido, hemos presentado una moción para que de verdad veamos la sumación de la fosa común que hay en nuestro pueblo, que de una vez por todas y de verdad, con dinero contante y sonante, se le haga justicia a los represaliados por el franquismo en este pueblo. El equipo de gobierno no ha sido valiente y no ha sido capaz de votarla a favor, aun a sabienda de que en la moción que presentaba este equipo de gobierno no había absolutamente nada para que ellos pudieran votarla en contra o no votarla a favor porque se han abstenido. Nosotros pedimos en esa moción que venga el dinero necesario para la sumación, que a día de hoy no ha salido la licitación y no sabemos qué dinero la Junta va a dedicar a dicha sumación, exigimos también de que una vez que se haga, venga el dinero suficiente para que se haga de una sola vez y se haga la sumación de todas las partes de la fosa y no se corra el riesgo que están sufriendo en otros pueblos donde solo ha venido dinero para una parte de una fosa y se han dejado otras sin hacer la sumación. Entonces queremos evitar lo que ha pasado ya en otros pueblos y por eso lo traíamos en la moción. Y por último, y una de las cosas que desde Izquierda Unida queremos hacer más hincapié, es que se utilice la sumación de la fosa común de Nerva para hacer una educación social en nuestro pueblo y se reivindique la memoria de nuestro pueblo y se dé a conocer a toda la sociedad nervense de la historia que pasó en la época de la República y que llegue a todo el mundo y que todo el mundo sea conocedor de por qué los represaliados que se cargó el franquismo están en esa fosa. Bueno, pues buenas noches. Salimos de un pleno que en sí no costaba de un número excesivo de emociones, pero sí ha habido momentos que han sido un poco tensos. El Partido Socialista valora este pleno de manera positiva, ya que hay emociones que se han votado por unanimidad y benefician positivamente a Nerva. Pero sí que quiero destacar varios aspectos. En primer lugar, la moción aprobada por unanimidad de la prevención del plan de asentismo y estrategias de abandono escolar, que ha sido aprobada. Era una moción presentada por el PSOE y tengo que decir que me siento orgullosa y mi equipo también de que haya salido para adelante porque es una apuesta importante a nivel educativo. Por otro lado, tengo que decir que al Partido Socialista le hubiera gustado que la moción de Izquierda Unida de Memoria Histórica se hubiera retirado y quiero incidir, como ha dicho el señor alcalde, que el dinero para la exhumación existe, está y creo que un vicepresidente de la Junta de Andalucía no va a defraudar en este sentido. Y también quiero valorar positivamente la apuesta que Izquierda Unida hace sobre la educación de memoria histórica cuando ya la Consejería de Educación ha impulsado y está intentando defender esa asignatura. Y finalmente, también quiero decir, a modo de cierre, que hoy creo que hemos destapado las caretas, creo que hoy el pueblo de Nerva debe de sentirse por fin soliviantado, en el sentido que hemos explicado claramente el motivo por qué se han subido los presupuestos. Nadie, entre nosotros, incluidos nosotros, perdón, nos agrada esa subida, pero ya hemos explicado el porqué. Entonces, pido encarecidamente que no se dejen influir por comentarios populistas y fáciles del señor portavoz del Partido Popular. no se sientan engañados por él. Y también le pido a la ciudadanía en general, en nombre de mi partido, que no se sientan amedrantados. Entonces, hoy creo que ha quedado muy, muy claro el sentido que le hemos tenido que dar a la subida de los presupuestos. Y, por favor, pido que haya calma y respeto. Hoy ha quedado también muy claro la actitud que ha tenido el señor Lozano respecto al Partido Popular de ofensas, injurias, y creo que, ante todo, debe haber respeto. Todos podremos tener diferentes líneas ideológicas, pero creo a la vez que todo debe de ser desde la línea de la tolerancia y del respeto. Hoy ha costado mucho al Partido Socialista aguantar el tipo, porque el señor portavoz del Partido Popular es insulto tras insulto, injuria tras injuria, y eso no se puede permitir. Hay una única verdad, ya hemos explicado por qué se suben los presupuestos, que creo que es un tema muy, muy importante. Se ha explicado el por qué no se ha retirado la moción de la memoria histórica, porque se cuenta con ese dinero de exhumación, y también tengo que decir que hay algo muy importante relativo a este tema que no había dicho, y es que el Partido Socialista sí es de izquierdas y sí cree en la historia que sucedió en la Guerra Civil Española y el gran número de difuntos y de personas que perdieron la vida, ¿vale? No como el señor Gallardo nos ha culpado. Bueno, pues, agradezco toda su atención y el Partido Socialista seguirá al frente de las necesidades del municipio y para cualquier necesidad aquí estamos. Muchas gracias. Gracias.